listos pues muy buenos días para todas ustedes y todos ustedes hoy presentes de manera física como de manera virtual y también en redes sociales nos están siguiendo en YouTube, en Facebook más de 300 seguidores les agradecemos hoy estamos en la inauguración y en la celebración de la 12ª edición del Encuentro Internacional de Ciudades Intermedias que se titula Propuestas para la Económica y Social Identificando Experiencias de Desarrollo Innovadoras, Sostenibles y Solidarias me presento soy Ancuta Kuda me desempeño como coordinadora como coordinadora en ICA México el desarrollo territorial y políticas públicas en relación al del evento mencionar durante las últimas décadas la evolución de las políticas públicas para el desarrollo rural ha contribuido a la reestructuración de modelos de desarrollo cuyo rasgo distintivo es el privilegio de los sistemas territoriales como fundamento de una visión territorial integral multisectorial multidimensional e inclusiva esto se puede traducir en que se reconoce la complejidad y la diversidad de esta nueva territorialidad valorizando cada vez más a las economías locales volteando la mirada y más en esta época de pandemia que nos ha enseñado muchísimas pues lecciones que tenemos que considerarlo y también se han vinculado más la relación urbano-rural como componentes centrales de análisis y de las propuestas en este decimosegundo encuentro de ciudades intermedias se busca generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias y propuestas de diferentes países de la América Latina y del Caribe y de Europa sobre el rol clave que puedan desempeñar las ciudades intermedias como nodos articuladores y espacios de oportunidad para las poblaciones de los territorios rurales y de los grupos migrantes en nuestros países así como para la promoción de procesos de desarrollo territorial integral y con inclusión en un contexto de incertidumbre y de profundización de la pobreza e inseguridad alimentaria y concluyendo resaltamos que es a partir de estos conceptos de ciudades intermedias desarrollo territorial inclusividad relación rural urbana que consideramos esencial enriquecer la experiencia mexicana en la correlación ciudadanía territorio identificando los desafíos que enfrentan y el papel que juegan las ciudades intermedias en el marco de las políticas públicas relaciones de desarrollo territorial a partir de una renovada relación urbe zona rural y de experiencias y lecciones aprendidas dicho lo anterior vamos a dar inicio con la presentación de nuestros honoríficos miembros del presidium vamos a dar inicio con la presentación de nuestro secretario de agricultura de México quien nos va a acompañar de manera virtual con un mensaje de bienvenida en breve en la segunda ronda está conectado de manera virtual por Zoom nuestro director general doctor Manuel Otero quien le damos un cordial bienvenida y saludo nos está acompañando el doctor René Orellana gerente regional de México y Centroamérica y representante de México del Banco de Desarrollo de América Latina conocido como CAF bienvenido sea usted muchísimas gracias está también presente el maestro Juan Manuel Martínez Luvier director general del Instituto Nacional de Economía Social perteneciendo a la Secretaría del Bienestar de la República Mexicana bienvenido sea usted también también constamos con la presencia del doctor Juan Manuel Rodríguez Tavares presidente de la Asociación para la Cooperación al Desarrollo en el Ámbito Municipal ACODAM de España bienvenido sea usted el doctor Carlos Hugo Molina de parte de CEPAD Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible y también coordinador académico de los encuentros de ciudades intermedias por parte de Bolivia bienvenido sea usted contamos con la presencia de nuestro representante de la oficina del ICA que nos pede a este evento en Junto con CEPAD doctor Jaime Diego Montenegro representante del ICA en México bienvenido sea usted y en breve momentos nos va a acompañar también la ministra de Honduras de Agricultura por cuestiones técnicas está un poco demorada pero nos va a acompañar en breve bien ahora vamos a pasar la ronda de mensajes y palabras de bienvenidas por parte de autoridades del gobierno mexicano como por parte de las autoridades de los organismos nacionales e internacionales que nos están acompañando hoy día estamos dando la palabra a nuestro director general doctor Manuel Otero quien nos va a acompañar a través de la conexión de Zoom doctor bienvenido sea usted recordamos de la manera más amable que logremos sé que no es fácil encuadrarnos en unos cinco minutos de ser posible les voy a estar recordando no voy a ser tan tan drástica pero sí es importante respetar el tiempo adelante doctor Manuel bueno muy buenos días a todos y a todas un gusto saludarte querida Ancuta prometo que voy a respetar los cinco minutos quiero fundamentalmente expresar la bienvenida a este evento desde Costa Rica la Casa de la Agricultura de las Américas la sede central de Alica y saludar a todas las autoridades invitados especiales y tan altos participantes en este doceavo encuentro de ciudades intermedias quiero saludar de manera especial al secretario de Agricultura y director emérito del ICA doctor Víctor Villalobos a la secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras querida ministra Laura Suazo y señalar rápidamente que que las múltiples crisis que hoy afectan al mundo nos obligan a pensar en soluciones innovadoras para atender las necesidades básicas de una población mundial que está en vertiginoso crecimiento y que todo parece indicar que para el dos mil cien llegaremos a once mil millones de habitantes con un drástico proceso de urbanización seguramente para esa época un poco más del diez por ciento vivirá en las zonas rurales un dato que es realmente preocupante es que en ese fenómeno tan alocado de la urbanización hoy tenemos treinta y tres megaciudades y todo parecería indicar las proyecciones más serias que llegaríamos a ochenta y tres en el dos mil cien hay que recordar que una megaciudad tiene necesita seis mil toneladas de alimentos por día son enormemente demandantes de energía de agua y ahí se reproducen ámbitos de pobreza de inseguridad de violencia entonces es un dato de la realidad y en donde es necesaria una reflexión por eso que es tan importante un evento como el de hoy porque tenemos que poner pensamiento para la acción en nuevos modelos de desarrollo sostenible modelos en donde debe romperse este círculo vicioso de estrategias fallidas de desarrollo rural pobreza inseguridad y posterior migración a estas megaciudades a estos grandes centros urbanos y lo que tenemos que hacer es generar círculos virtuosos que como decían Kuta son nuevos enfoques de desarrollo rural de territorialidad y en donde emerge con fuerza el concepto de las ciudades intermedias para nosotros las ciudades intermedias más allá de cualquier definición formal son puentes puentes entre el campo y la ciudad puentes con el medio ambiente la posibilidad de industrializar todo lo bio toda la vida las ciencias de la vida porque evidentemente toda esa biomasa esa riqueza viaja mal y entonces necesitamos necesariamente repensar nuestros modelos de desarrollo sostenible y en ese contexto se inserta claramente este tema de las ciudades intermedias el ICA es una institución que desde las Américas mira al mundo una de cada tres toneladas vienen de nuestro continente es una institución además promotora de la acción colectiva necesitamos dialogar con las universidades con el sector público el sector privado para construir estos nuevos modelos hacia los sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos y necesitamos dialogar consensuar y pasar a la acción por eso que es tan importante un evento como hoy para discutir reflexionar fortalecer marcos conceptuales y proponer cosas necesitamos proponer nuevas ideas para alumbrar un nuevo mañana para nuestro continente y por eso felicito una vez más al doctor Diego Montenegro por tan importante iniciativa y a todos los socios que lo están acompañando les mando un gran abrazo desde Costa Rica y reitero el compromiso incondicional del ICA para estar junto a ustedes acompañándolos en un evento tan importante gracias muchísimas gracias director general muy puntual usted vamos a dar las palabras de bienvenida al doctor Juan Manuel Rodríguez Tavares presidente presidente de la Asociación para la Cooperación al Desarrollo en el Ámbito Municipal ACODAM de España bienvenido sea usted hay que trabajar en un menor sitio bueno buenos días bienvenido a todos a esta jornada de trabajo sobre ciudades intermedias y en primer lugar quiero agradecer como no puede ser la forma especialmente representante a Diego Montenegro y además se lo quiero agradecer por su profunda implicación en este proyecto que lo llevamos compartiendo desde el principio llevamos ya no sé son siete ocho o diez o doce porque ya uno no saben que el país ha estado y también aparte de agradecer al amigo Diego Montenegro agradecer también al amigo Carlos Hugo Molina director de CEPA y que no voy a hablar mucho de él porque ya hemos junto trabajando todos los años hace 22 años así que lo conocemos un poquito y hemos llevado trabajando en la cooperación muchísimo tiempo lo cual es agradecer y por supuesto a todos los integrantes de la mesa un fuerte agradecimiento porque sé que están aquí con toda la ilusión de intentar solucionar este gravísimo problema que tenemos en este planeta no solamente en Extremadura en Tepi o en Santa Cruz es un gravísimo problema y voy a contar un poquito pero no voy a tardar más de dos minutos es para mí un honor encontrarnos con ustedes un encuentro que puede compartir nuestra experiencia a fin de lograr objetivos innegociables lograr objetivos innegociables mejorar la vida de los ciudadanos de zonas rurales que es lo que hablamos cuando hablamos ciudades intermedias el problema es que las zonas rurales están desapareciendo los ciudadanos y lo que tenemos que volver a crear zonas rurales donde pueda convivir y puedan vivir esos ciudadanos que quieren vivir donde nacieron que es la situación que quieren tener mejorar la vida rural a través de fomento de servicios adecuados para el desarrollo tanto personal como profesional de todos los actores involucrados con un segundo objetivo a toda dulce probable que la población pueda mantener el lugar que ocupa en su territorio en su lugar de origen en su tierra a través como ya hemos mencionado anteriormente de desarrollo de todos los servicios que hacen una persona que pueda lograr una vida digna en su propio municipio y ese es el gran problema los ciudadanos se van de los municipios porque no tienen una vida digna ni digna de nada porque no tienen trabajo no tienen donde donde poder desarrollarse no pueden desarrollar sus familias sus hijos ni estudios ni nada vamos a ver vamos a ver lo que son las ciudades intermedias porque ciudades intermedias es el nombre que le ponemos a lo que queremos conseguir pero es una un trabajo profundo sobre el desarrollo de los ciudadanos que están viviendo en esta situación desde Extremadura nuestra atención y deseo es aportar de manera comprometida en este encuentro nuestra contrastada experiencia y conocimiento de su desarrollo de ciudades intermedias y puesta en funcionamiento de servicios públicos de calidad en municipios de menor tamaño todo ello al fin de lograr el mantenimiento de la población donde quieren residir donde se encuentran sus orígenes y en su municipio y esa es la lucha conseguir porque los pueblos se abandonan porque no tienen nada no tienen comida no tienen trabajo no tienen nada y lo que se tiene que es trabajar sobre este campo y yo creo que tenemos ideas que lo trabajaremos a partir de mañana y tenemos grandes esperanzas que en este cuento de desarrollo de políticas tendentes al logro de objetivos de un mercado para ello seguiremos trabajando con fuerza de manera revolucionaria y con gran pasión de conseguirlo pues creo que queremos finalmente todos aquí presentes que esta valiosa necesidad iniciativa tenemos que llevarla a cabo sí o sí no tenemos otra forma de conseguir no tenemos la forma de conseguir que esta la ciudadanía se quede en su sitio donde quieren quedarse ellos pero sobre todo si pueden quedarse en su sitio porque la mayoría de los ciudadanos no se quieren irse de donde nacieron y lo que debemos conseguir es que se queden en esa situación y podamos conseguirle una situación digna de trabajo de formación de estudio para sus hijos que no tienen absolutamente nada y son miles y miles de ciudadanos en esta situación en diferentes países de este planeta nada más y muchísimas gracias muchísimas gracias por su intervención doctor Juan Manuel que bien enfatizaba que necesitamos en nuestros pueblos en nuestras comunidades una vida digna y un bienestar en la calidad de vida bueno pasamos a las palabras de bienvenida por parte de doctor Carlos Hugo Molina del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible y coordinador académico de los encuentros bienvenido sea usted adelante gracias buenos días a todas a todos compañeros de la mesa luego de un transitar de 8 años y de un encuentro número 12 tenemos posibilidades de compartir algunas ideas que son el producto del hallazgo de esta de este descubrimiento y de este abrir los ojos con asombro las malas noticias ya las sabemos la pandemia ha dejado en evidencia que de los 16 mil municipios que hay en América Latina que nos recuerda el copresidente de FLAGMA nuestro alcalde de Tarija Johnny Torres no han logrado vencer los tres elementos fundamentales que han sido puestos sobre la mesa la salud la educación y el trabajo los territorios rurales no han superado ni de lejos desgraciadamente y esto no es un tema ni un problema ideológico ni un problema político un problema de vivencia de humanidad si esto es cierto y este proceso René con apoyo de la CAF en varios de los escenarios en los que hemos estado ha dejado en evidencia que existen elementos que deben ser puestos en valor y la ventaja nuestra es que empezamos esto antes de la pandemia la pandemia la pandemia ha puesto aprietos al mundo a todos pero hoy estamos descubriendo que hay elementos que puestos en valor son posibles de tomar en cuenta y de desarrollarlo y esta alianza con el ICA desde el inicio ha permitido que podamos identificar lo que desde el punto de vista de nuestras investigaciones llamamos los elementos de la presión migratoria hemos hecho una síntesis de lo que podría ser una lista de necesidades básicas que deben ser brindadas para que la gente pueda vivir con dignidad y encontramos 130 variables sobre las que hemos trabajado o estamos trabajando y esto es desgraciadamente casi matemático es llegar a un lugar y empezar a hacer la pregunta ¿hay o no hospital de segundo nivel? ¿sí o no? y no hay forma de que se pueda decir algo que no es o que se parezca ¿hay o no? porque acompañando al hospital de segundo nivel hay cuatro especialidades básicas y de ahí se desagregan las siguientes ¿hay o no educación? bueno la pandemia ha puesto en evidencia que los satélites que la educación virtual que el uso de las nuevas tecnologías no ha cumplido esta opción no hay ni mala ni buena voluntad es un dato de la realidad ¿hay o no oficinas de registro civil para inscribir al nacimiento de mi hijo mi matrimonio la defunción y esa lista de 130 mientras más no hay en un territorio es lo que se produce y venimos investigándolo con Laura ella desde el ámbito académico de la Universidad Zamorano y desde la función pública para decir mientras más no hay más presión migratoria la mala noticia es que no hay forma de cubrir en los territorios esos 130 elementos en la totalidad no hay manera no hay recursos pero la buena noticia y esto no es ingenuidad ni es inocencia es una un optimismo informado es de que es posible revertir muchos de estos procesos a partir de la identificación de capacidades locales de voluntades locales y de políticas públicas imprescindibles muy simples muy sencillas bueno esta suma de acuerdos que vamos logrando la importancia de esta reunión la número 12 tiene una saga de 130 acumulados actores actoras académicos y políticos que se han sumado de 18 países nos permite encontrar algunos elementos de ilusión que debemos convertirlas en elementos de realidad no va a poder detenerse el proceso migratorio es un dato objetivo de la realidad no vamos a poder impedir que la gente busque mejores condiciones es una aspiración humana las ciudades no van a poder cubrir la totalidad de la presión que están recibiendo de población que pide y demanda servicios el mundo en ciudades no produce agua comida ni energía este es un elemento de sistematización que el ICA nos recuerda de manera permanente y algo tenemos que hacer para no esperar que llegue la debacle y la frustración bueno nos hemos encontrado nos estamos inventando esta recreación de ciudades intermedias como un instrumento una posibilidad de respuesta para evitar que la gente se vaya más lejos para incorporarle elementos de esperanza desde el punto de vista productivo y de identidad esto es con la gente no se puede hacer de otra manera y ahí hemos encontrado que el elemento de cohesión social más fuerte más extraordinario es el turismo como base de sustento de una identidad de un duende de un ajayu diríamos en Bolivia alcalde de Tiagüenacu que nos permita reconciliarnos en esta sucesión de la vida entre el pasado el presente y el futuro y ese elemento del turismo unido a la esperanza de la producción el de poner una semilla el de cuidar el proceso productivo el de incorporar los cuidados culturales que son imprescindibles el de la cosecha el de la evolución el del agregado y nos hemos encontrado con el café como elemento fundamental pero donde no se produzca café amaranto o chía o azaí o chocolate y la lista sigue larga y la gente no quiere irse de los territorios porque cuando se va está dejando a sus muertos y no quiere irse bueno hay buenas noticias no con ingenuidad ni inocencia repito de nuevo creo que este esfuerzo justifica la presencia de todos nosotros por el efecto multiplicador que puede llegar a tener gracias por el esfuerzo Laura de estar acompañándonos hoy desde la función pública lo hizo desde la academia y comprobamos el compromiso que lleva adelante y entre todos el hacer esta masa crítica que nos permita desde nuestros territorios darnos la opción de soñar con esperanza con ilusión y con realismo Manuela Sáenz una heroína extraordinaria de América Latina y el mundo decía para poder soñar correctamente hay que pisar tierra bueno todos los que estamos aquí estamos convencidos de que esto es necesario manejamos instrumentos que nos permiten al incorporarlos y al compartirlos darnos certezas y darnos seguridad y el de saber que en cada uno de los lugares de los que venimos estamos trabajando en este sentido creo que vamos por buen camino y la siembra está avanzando gracias Diego muy amable a todos muchísimas gracias muchísimas gracias bien lo decía doctor Carlos Hugo hay que voltear la mirada hacia lo local que se enmarca en una nueva generación de políticas de cohesión social también me gustaría dar la bienvenida a la ministra de agricultura de Honduras que está con nosotros muchísimas gracias y bienvenida sea y vamos a dar las palabras al video por favor mis colegas de información va a estar acompañándonos a través de un video el ministro de la SADER de la Secretaría de Agricultura de México doctor Víctor Villalobos quien por cuestiones de agenda no nos ha podido acompañar de manera presencial sin embargo nos acompaña con un mensaje adelante muchísimas gracias muy buen día tengan todas las personas que participan en este duodécimo encuentro internacional de ciudades intermedias agradezco la gentil invitación de Diego Montenegro representante del IICA en México para acompañarlos en la inauguración de este importante encuentro internacional saludo a las distinguidas personalidades que nos acompañan en este panel de inauguración particularmente quiero referirme a la ministra Laura Suazo secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras felicidades por acompañarnos ministra para poner en perspectiva la importancia de este foro comparto con ustedes que de acuerdo con el censo de población 2020 los habitantes en México en ese año eran de 126 millones 14 mil 24 de este total la población rural fue de 26 millones 462 mil 945 o sea el 21% de la población y la urbana fue de 99 millones 555 mil 79 habitantes o sea un total del 79% México cuenta con 74 zonas metropolitanas las cuales se definen como el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente lo contenía incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos con los que mantienen un alto grado de integración socioeconómica adicionalmente se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que concentran a un millón de habitantes o más así como aquellos con 250 mil o más habitantes que comparten procesos de urbanización con ciudades de Estados Unidos de América de la población urbana censada en el año 2020 un total de 80 millones 551 mil 79 personas habitaban en las zonas metropolitanas por lo tanto podríamos estimar que en México la población que habita las ciudades intermedias en ese año era de 19 millones 197 mil 131 personas es decir el 15% de la población nacional en México contamos con aproximadamente 5.4 millones de agricultores 880 mil ganaderos y 145 mil pescadores y acuicultores asimismo el CIAP ha estimado que en el sector primario ocupamos 6 millones 445 mil 416 trabajadores que es equivalente al 12% de la población económicamente activa que es aproximadamente de 53 millones de trabajadores con el propósito de estimular el análisis de la interacción entre la agricultura y las ciudades intermedias considerando su función de intermediación o vinculación entre lo urbano y lo rural me voy a referir a la situación general que se presenta en nuestro país una primera interacción consiste en el hecho de que la expansión de las ciudades intermedias y las zonas metropolitanas se realiza a costa a expensas de una disminución de la superficie agrícola el aumento de la población urbana y de la demanda de alimentos reduce temporalmente la superficie agrícola y conduce a una expansión de las actividades agropecuarias en montes y terrenos forestales esto hace necesario contar con políticas públicas para limitar el impacto del crecimiento demográfico y las actividades agropecuarias en la cobertura forestal observamos otra interacción entre lo rural y las ciudades intermedias y lo urbano en el fenómeno de la migración de jóvenes la falta de oportunidades de educación de empleo acceso a la propiedad de unidades de producción y desde tiempos más recientes la inseguridad son causa de la migración de jóvenes rurales a ciudades intermedias zonas metropolitanas e incluso a otros países principalmente a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades este fenómeno requiere de políticas públicas y programas educativos de capacitación y de empleo para jóvenes en el medio rural así como mejoras en la seguridad pública y estímulos para que los adultos mayores cedan la función gerencial de los derechos de propiedad rural a sus sucesores una interacción positiva entre el campo y la expansión de zonas intermedias que se genera por la urbanización a través de la agricultura periurbana es una mayor vinculación entre la producción la demanda y los mercados de alimentos que resultan estímulos a los procesos de innovación para su producción y comercialización para estimular la agricultura periurbana es necesario fortalecer los procesos de investigación innovación los servicios de extensionismo agropecuario y el acceso a información tecnologías e insumos necesarios para incrementar la productividad facilitar la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático y fomentar el uso sostenible del suelo y del agua la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos finalmente la vinculación entre la agricultura las ciudades intermedias y las zonas metropolitanas también han resultado en un mayor dinamismo de la agricultura urbana en el medio urbano la agricultura es en general en escala muy pequeña y contribuye no solamente a una mayor disponibilidad de alimentos para la familia sino también fortalece los vínculos comunitarios la valoración de la alimentación saludable procesos educativos y una mayor conciencia ambiental concluyo mi intervención deseándoles nuevamente que tengan un encuentro muy productivo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estaremos al pendiente de las conclusiones de este duodécimo encuentro internacional de ciudades intermedias esperando que contribuya a la mejora de nuestras políticas del sector muchas gracias y muchas felicidades muchísimas gracias señor secretario de México de Agricultura vamos a dar la bienvenida al doctor Jaime Diego Montenegro representante del ICAE México quien va a hacer la inauguración oficial del evento adelante bueno muy buenos días a todas y a todos nuevamente una una reiterada bienvenida a todos y a todos a este fantástico evento los últimos tres cuatro meses nos han tenido muy ocupados pensando en asegurarnos que este decimosegundo encuentro sea uno que lleve una serie de estudios y diagnósticos que hemos venido realizando durante todo este todos estos años ya a la acción a proyectos a iniciativas concretas para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más más vulnerables y más necesitadas en todas nuestras Américas y el mundo entero pues el instituto el ICA se congratula y se siente muy honrado de ser anfitrión de esta decimasegunda versión de esta serie de eventos que como bien ya comentaban algunos que me antecedieron en la palabra pues llevan ya cerca de ocho años en diferentes países intercambiando ideas con sector público sector privado con autoridades locales con alcaldes con emprendedores con jóvenes con mujeres y que hoy día nos ponen en una en pasar de la pues de los diagnósticos y estudios a la a la acción pues este país nos da una muy calurosa bienvenida pues este a esta maravillosa ciudad que hoy día nos acoge con su ya acostumbrada calidez con su hospitalidad con su con su historia con su identidad con su música y con sus colores o sea que realmente nos sentimos muy muy contentos de contar con todos ustedes acá un saludo muy cordial a quienes nos acompañan aquí en esta mesa principal en el presidio agradezco mucho las palabras de quienes me han antecedido dando una suerte de inicio a lo que va a ser van a ser estos próximos dos días con presentaciones y con intervenciones muy profundas y que entrarán aspectos muy específicos en relación a los diferentes roles que jugamos en relación al desarrollo de las ciudades intermedias como nodos de desarrollo como esas como esos puentes entre lo urbano y lo rural en un contexto tan complejo como el que vivimos hoy en día aprovecho la oportunidad para agradecer muy sinceramente y abrazar con mucho afecto a todas las instituciones que nos han venido acompañando durante todos estos años en la construcción de esta visión y de estos nuevos patrones o paradigmas de desarrollo asociados con ciudades intermedias pues a todos los aquí participantes a las instituciones que nos apoyan que nos auspician y que nos acompañan en estas iniciativas pues un sincero agradecimiento pues dicho esto y siendo las 10 y 48 de la mañana del 24 de agosto del año 2022 pues vamos por inaugurado este decimosegundo encuentro de ciudades intermedias enhorabuena y que pues el evento sea todo un éxito muchísimas gracias muchísimas gracias don Diego por la inauguración oficial del evento asimismo también queremos agradecer la participación en el evento por parte de INAES Instituto Nacional de la Economía Social que nos acompañan tanto en el presidium y en breve también durante los paneles que se van a desarrollar en el evento que son cuatro temáticas principales componencias magistrales de igual forma a ONU Habitat de igual forma a la CAF quien también en breve después de la presentación magistral de la ministra de Honduras nos va a acompañar y asimismo a los acompañantes y a las redes red de gestión territorial la red Cial la red Innovagro como también a otros organismos nacionales e internacionales que nos están acompañando en redes sociales me comenta que tenemos más de 300 seguidores y también a las personas presentes aquí mismo bien ya hecha la inauguración oficial vamos a pasar a la ponencia magistral de este panel de inauguración que la va a celebrar la ministra la doctora Laura Elena Suazo voy a leer en breve su semblanza curricular la doctora Suazo Torres se ha graduado de agrónoma y de ingeniera agrónoma en la economía agrícola y agronegocios de la escuela agrícola panamericana el Zamorano cuenta con maestría en educación vocacional agrícola y sociología rural de la universidad estatal de Luisiana una maestría en cambios climáticos de la universidad europea del Atlántico y otra maestría en gestión ambiental de la universidad internacional iberoamericana de Puerto Rico obtuvo el grado de doctora PhD de la universidad de Cornell en New York en extensión agrícola con especialidad en agricultura internacional y sociología ambiental se ha desarrollado laboralmente durante 15 años en la universidad San Morano en donde alcanzó la categoría de profesora plena coordinó con éxito proyectos vinculados con la promoción de adaptación al cambio climático agricultura ecológica y finca humana además de liderar la carrera de ingeniería en ambiente y desarrollo e incursionar en investigación aplicada y en la escritura de los libros manuales y publicaciones en revistas científicas es la primera mujer eso cabe resaltar muchísimo es la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria del estado en los despachos de agricultura y ganadería SAG en el gobierno de Honduras de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya adicionalmente la ministra Suazo Torres ha fungido por más de 15 años en diferentes puestos vinculados con la promoción de agricultura sostenible seguridad alimentaria cambio climático gestión integral de riego y desarrollo sostenible inclusivo con la cooperación internacional y organismos nacionales su hoja de vida está vinculada al servicio voluntarios en organismos de desarrollo y de financiamiento alternativo en donde se ha desempeñado en puestos directivos bienvenida sea usted doctora Laura ministra adelante también se les invita a los miembros del presidium si gustan bajar para poder seguir mejor la presentación buenos días a todos y todas es un gusto es un placer estar este día con ustedes por lo que doy gracias a Dios y a la vida que nos permite juntarnos cada uno con nuestras propias realidades cosmovisiones sueños visiones y todos estos retos grandes que nos toca cada quien en su propio espacio gracias Carlos Hugo gracias Diego gracias a todos verdad por por la invitación realmente es un gran honor compartir esta breve presentación de un tema tan importante como es el de políticas públicas en este caso voy a compartir con ustedes un resumen de un ejercicio que estamos llevando a cabo en el país y en el cual estamos poniendo todo con la gran esperanza de que de que nos ayude a cambiar la situación y es que antes de entrar allí debo de compartirles también que pues al escuchar ese biodata me me extraía yo de de quién será esa persona verdad que están nombrando y y quiero compartir esto desde antes porque me tiré 15 años en la academia alcanzando los grados que los académicos buscamos de profesores plenos de de lograr publicar un artículo allá un artículo acá de de rogar uno todos los días cuando está en la academia de que lo que uno hace sirva para formar juventudes que ayuden a cambiar el planeta a salvarlo de muchas acciones y por supuesto a criticar algo los gobiernos de todo durante toda mi carrera mis artículos y otros estaba estaba yo reflexionando que todo estoy recomendando que para cambiar diferentes situaciones sea de agricultura sea de migración sea de de mujeres participación de jóvenes siempre las recomendaciones le sale a uno que deben de haber políticas públicas que el estado debe jugar un rol tal que la academia que todos y bueno me tocó ahora a solicitud de la presidenta Xiomara Castro que que siempre llamando un saludo conmigo será ella la primera mujer presidenta de Honduras y con eso ha roto un encanto en el que las mujeres no podía no podía llegar a ser presidentas y ese solo hecho parece mentira yo le llamo el efecto Xiomara en el que ella me convenció a mí de ser la primera ministra de agricultura y con eso pues asumimos un reto tremendo verdad quiero decirles que en Honduras siete de cada diez hondureños y hondureñas viven en pobreza y un buen porcentaje en pobreza extrema cuando uno piensa que siete no están participando en definir su futuro es un tema fuerte y generalmente no los esos tres nosotros yo represento esos tres que no están en pobreza y tampoco es que estamos en una gran riqueza lo que estamos en pequeños medianos y grandes bueno ese tema de pobreza es un tema central en lo que yo voy a compartir con ustedes ahora y básicamente mi presentación va a hablar un poquito lo que es Honduras desde la ubicación de país de lo que es contexto de lo que es la necesidad de una política integral para hacer un cambio estructural un cambio de destino de un grupo que convivimos en un territorio llamado Honduras y como así estamos desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería trabajando en una política de Estado que es una es una formulación le llamamos express rápida participativa directa y apuntando a las necesidades más urgentes para que para que sigamos y encontremos ese engranaje y luego algunos puntos finales entonces la mayoría que estamos aquí sabemos dónde está Honduras pero no todos verdad porque tengo alguien muy cercano que acaba que acaba de que ha cruzado la frontera acá y ha conocido a gente que no sabe dónde está Honduras y siempre hay una duda que si Honduras está en México y yo quiero resaltar eso será por eso que tengo tanto cariño con México y siento que cuando entro a México entro a mi país bueno es que un día estuvimos muy muy unidos y no sé qué pasó pero creo que esa unión es más que urgente en la región verdad entonces Honduras es ese pequeño país imagínense un puntito en ese mapa que tiene una ubicación estratégica porque está en el mero corazón ahí de Centroamérica y aparte de eso tiene esa vinculación con dos océanos somos altamente vulnerables al impacto del cambio climático por nuestra ubicación pero aparte de eso porque no tenemos una estructura sólida de infraestructura de servicios que permitan prevenir el riesgo que puede inclinar el impacto del cambio climático esa población de Honduras que yo la marqué en verde para ustedes pero lo señalo en ese cuadro allí quiero resaltar que el tema del flujo migratorio de los hondureños me hacía a mí casi reclamar que Honduras está en todo ese círculo y especialmente en Estados Unidos en México y en España bajo esa dinámica ok y especialmente Europa y España ese flujo migratorio ya viene de varios años y viene desde tiempos de poscolonia con toda la actividad minera en un momento que Honduras tenía inmigrantes pero que fue cambiando temas de también bananeros y todo dio lugar a un flujo rápido de migración especialmente de Honduras hacia Estados Unidos bueno para avanzar un poquito mientras se repara allí si le pueden dar le pueden dar a la siguiente filmina ok entonces imagínense esto es bien importante porque cuando hablamos de ciudades intermedias no solamente es el impacto que tiene la aglomeración de gente en un territorio y casi todos los países sean países súper desarrollados o no enfrenta un tremendo dolor de cabeza y preocupación y yo me reúno con los alcaldes en mi país que tienen las ciudades más grandes y que necesidades más grandes y que falta de planeación estratégica de largo plazo para enfrentar el crecimiento urbano periurbano y todo y todo lo que significa también los derechos humanos de los servicios básicos porque ya no es si usted estaba de rural y paz urbano es que el derecho a una vida digna es en ambos lados en el caso de la migración según datos de todavía 2019 todavía no hemos hablado de COVID y su impacto pero hasta 2019 el 82% de la migración de Honduras se va a Estados Unidos se queda un 7% que no logra cruzar las fronteras en México y el 2% que van creciendo hacia España y los otros son otros países en menos proporción entonces la situación económica del país la falta de oportunidades de empleo temas de reunión reunificación familiar pero la violencia afecto de impacto climático seguridad alimentaria etcétera son mecanismos que promueven esa migración pero yo creo firmemente que el mayor impulso para migrar de una ciudad rural a un espacio urbano y a otra frontera cruzar fronteras es la pobreza y desde la pobreza es la falta de empleo y la falta de ingreso si nosotros sabemos por 50 70 años que la pobreza nos hace daño la pregunta que debemos de hacernos todos es como desde mi propio ámbito desde mi propio radar que puedo hacer para ayudar a que disminuya esa pobreza porque todo va a venir por añadidura o va a ser un efecto dominó cascada y esto es básicamente creo la siguiente por favor lo que una manera pues motiva este crecimiento de ciudades intermedias hablar un poquito de país somos 9.5 millones de habitantes y yo me asustaba escuchando al ministro de agricultura de México cuando decía cuántos millones vivían en tales ciudades que considera intermedias y uno se cansa en México de ver dónde termina la ciudad porque nunca termina de ver verdad solo esta CDMX verdad la ciudad de México entonces con 9.5 millones y por eso es que con la presidenta y tenemos una esperanza grande de que agricultura nos va a ayudar a bajarle grados a la pobreza porque todavía somos pocos 9.5 todavía es manejable pero si 73% está en pobreza entonces esa fuerza que necesita el país para juntos empujar es muy débil y aparte de eso pues todavía va creciendo la urbanización pero todavía tenemos 45% de población rural el ingreso per cápita por mes es de 109 dólares se imaginan todos nosotros viviendo con 109 dólares al mes es es inaceptable el 51% de mujeres en el último censo y básicamente cuando alguien de la zona rural decide moverse a la ciudad a la zona urbana es porque en la zona urbana no importa el tipo de trabajo que vaya a hacer va a ganar dos veces más que lo que con suerte podría ganar en la zona rural entonces es otro foco es otra alarma es otro mensaje si mejoramos la economía en las zonas rurales no va a haber necesidad de migración si mejoramos economía en nuestros países no vamos a tener que salir a vivir a otro país siguiente hay la población joven de entre 15 y 29 anda en un 29% en general la fuente de ingreso de los hogares anda en un 45.9% es por salarios y este es de una última encuesta de hogares y aquí solo quiero señalar que el resto cuenta propia 22.7 eso es desempleo decir cuenta propia que usted esté en la casa y hace un trabajo o lo hace doméstico si es mujer o lo hace de una agricultura de subsistencia si es un hombre o igual o dos pero usted no recibe un ingreso usted subsiste con lo que un familiar le pasa con lo que una remesa le llega o con cualquier otro trabajito que usted pueda hacer esto en el nivel complejo de lo que es la pobreza pero nosotros somos uno de los países con mayor desigualdad económica la el otro uno que podríamos decir el número 8 o 9 ya el número 8 tampoco encuentra un trabajo y hay un subempleo o termina aceptando cualquier trabajo independientemente se ha logrado una carrera universitaria o algo ¿verdad? definitivamente no va a ser siguiente bueno entonces las ya ya para para digamos pasar al tema de la política solo resaltar que la migración hacia las ciudades intermedias y especialmente hacia Estados Unidos México España ha sido la principal ruta ¿verdad? de los migrantes activos y de los migrantes potenciales que hay en Honduras y migrantes potenciales voy a decirlo muy brevemente y es que recientemente como una experiencia personal tuve yo que apoyar a una persona una persona muy joven hacer un estudio sobre juventud emprendimiento inmigración no tenía la edad de conducir ni el valor de que conduciera entonces yo pedí vacaciones y me fui acompañada con el más alto grado de humildad escuchar investigación de jóvenes entre jóvenes y no participar creanlo que es una experiencia muy grande que he tenido el año pasado en mi vida que me replanteó a mí como profesional y como ser humano con toda la comodidad de una academia y todas las necesidades satisfechas escuchar jóvenes de Honduras las razones de por qué estarían impuestos a migrar o no y otros temas entre esos temas por ejemplo descubrimos que la media de escolaridad es 10.5 años en Honduras con 11 usted termina educación media o 12 dependiendo del tipo de bachillerato esa es una hermosa cifra en un departamento de Honduras se realizó esto solo con jóvenes rurales en una muestra de unos 10 de 10 de 15 municipios de zonas rurales si tenemos escolaridad de 10.5 eso es maravilloso el 98% tenía un celular propio prestado 50 lempiras que son 2 dólares es el promedio que un joven gasta en pagar un internet conoce todo el uso de un internet independientemente del grado en que haya llegado escolaridad como bajar un programa como hacer un video todo y eso es efecto COVID el 62% han pensado seriamente en migrar cuando uno piensa seriamente algo hay una alta probabilidad de lograrlo la principal razón para migrar es no tener un empleo no tener un ingreso económico un trabajo el trabajo de la agricultura y aquí ya me estoy pasando la agricultura es la única fuente en la zona rural pero la agricultura es una agricultura débil la que tenemos que no paga lo suficiente o paga estacionariamente según sea la cosecha o las actividades de mayor demanda a través del ciclo de producción aparte de eso el 99% estarían dispuestos a crear un pequeño emprendimiento estos jóvenes que se encuestaron habían recibido una capacitación con una tableta prestada sobre educación financiera inclusiva y sabían todo en teoría de cómo montar un negocio más que más que si uno enseñar un curso es algo que lo aprenden en una semana que se presta una tablet se deja la semana es un juego pero usted va aprendiendo y va y tiene mensajes muy subjetivos muy subliminales que va al terminar de hacer el curso yo lo hice para probar quería dejarlo todo y crear un emprendimiento es un curso impresionante entonces que es de una fundación cápita lo hacen unos 50 países y bueno lo estamos haciendo nosotros en Honduras entonces al final de todo todo esto cuál es la conclusión la conclusión es que los migrantes no van a parar lo dijeron ellos antes las caravanas de migrantes no van a parar porque no hay empleo en los lugares donde debe de haber entonces con ese gran reto acepto yo la Secretaría de Agricultura y Ganadería y me cae a mí todo el tema de lo que es el sector agroalimentario siguiente el mayor reto que enfrentamos los hondureños está ahí es la pobreza y para vencerla se requiere de políticas de Estado que desde un enfoque integral aseguren en primer lugar una activación económica y donde en esa activación económica el reclamo más grande hacia todos esfuerzos de gobierno de ONGs de cooperación internacional y todo lo que hemos estado metidos la mayoría de nosotros aquí yo le apuesto a eso es que no ha estado enfocado en el ser humano nos enfocamos en un negocio nos enfocamos en la parcela nos enfocamos en otras cosas pero no en un involucramiento pero directo donde quien debe dirigir esos programas esos proyectos y cualquier iniciativa es la persona y la persona se apropia de ello y aparte de eso bajo un enfoque tan paternalista y maternalista que imagínese que a veces tenemos programas de 10 años y no se han graduado de ese programa los participantes y siguen entonces ¿qué mensaje es este? es un mensaje de incapacidad que estamos promoviendo a través de diferentes instancias en cuanto a apostarle a esos temas de desarrollo sustentable y luego viene desarrollo sustentable territorial entonces siguiente el mensaje ahí es no es que dar el dinero sino que enseñar a cómo manejarlo ya para salir de los grandes rasgos de lo que es el país en sí el 13% del producto interno bruto lo aporta la agricultura eso representa un 35% de exportaciones y representa un 35% de los empleos si aumentamos la actividad agrícola vamos a aumentar el producto interno bruto y vamos a aumentar empleo y va a disminuir migración y va a disminuir la presión a las ciudades intermedias y esa es la apuesta tenemos 1.2% de la población que está en malnutrición y aparte de eso tenemos algún efecto positivo de políticas públicas y revisando varios estudios que han tenido un impacto en lo que es la producción en lo que es el fomento a la producción en lo que es los precios pero precios más que todo es garantizar precios ese ha sido como el rol tradicional del estado hay un aumento en los productores y en general hay un entorno favorable para crecer de la agricultura de un análisis de políticas como 2010 a 2017 por ejemplo encontramos que un 10.8% de todo el apoyo de esas políticas de lo que es positivo el apoyo se ve reflejado en un 10.8% de aumento de ingresos a los productores pero sin embargo hay entre un 10 y un 25% que toda esa inversión económica se destinó a infraestructura hídrica pero muy poco en lo que es investigación e innovación y al final no importa cuáles hayan sido las políticas el precio al consumidor siempre ha ido subiendo y ese es el mayor reclamo que tenemos nosotros no solo de que si va a haber producción pero al mismo tiempo la población exige que no aumente la canasta básica o sea no es que no solo tenemos que ser capaces en aumentar rendimiento productividad y asegurar que hay alimento sino que el alimento no debe subir y no importa si hay fertilizante en el país como Pemex o si o si se tiene que importar o si o si qué tipo de agricultura se promueve siguiente en este caso entonces con esta presidenta de Honduras ella al momento de definir el presupuesto y debo decir esto porque es un nuevo gobierno y está arrancando al momento de definir el presupuesto la presidenta encontró una situación en la que no había dinero en efectivo había mucho dinero en papel en números como que si uno tiene una cuenta bancaria pero cuando va al banco para retirar no está el dinero en ese momento y seguro el dinero va a estar pero quizás en una semana pero usted lo ocupa hoy entonces había que definir ese presupuesto y en consejo de ministros todos participamos y todos pusimos las mayores necesidades desde cada gabinete pero los tres secretarías que de alguna manera recibieron mayor presupuesto son salud educación y sector agroalimentario el trabajo nuestro entonces es que creemos que atender el sector agroalimentario si puede ayudar a rebajar la pobreza siguiente ahora es para que esto sea realidad por qué decimos eso porque si la mayoría de la población vive en pobreza la mayoría de la población está vinculada con agricultura y son agricultores rurales o son agricultores urbanos ex agricultores que se fueron a vivir a la ciudad que emigraron en búsqueda de trabajo entonces es ahí donde al final final de una política pública estamos tratando de promover huertos urbanos pero a gran escala ¿verdad? de recuperar dentro de las zonas urbanas estas fuentes de trabajo pero ya bajo un modelo que tiene que ser un modelo empresarial pero no solo empresarial puro porque no ha funcionado tiene que haber algo de una bioeconomía pero centrado en la persona y luego el país ese país chiquitito que vimos en el mapa tiene condiciones naturales buenísimas de clima de suelo hay biodiversidad en general ahí está todo para hacer agricultura pero hace falta el capital y los recursos para asegurar ese trabajo entonces ¿verdad? hace falta una política de estado que fomente desde el agro ese desarrollo que es de la agricultura y empresarial y aquí tengo que resaltar todos aquí sabemos agricultura es una cultura es una práctica ancestral es parte de para los no sé para los mexicanos que son la mayoría aquí pero para los hondureños sembrar maíz y comerse una mazorca de maíz después de cosecharla tiene tiene un valor que no tiene un precio es cultura eso es cultura ok pero nuestros agricultores todos todos nosotros caemos en la trampa de solo disfrutar ese tema sin tomar en cuenta los costos de producción y las ganancias esperadas entonces esa agricultura es parte de la vida pero es un negocio y es un negocio para subsistir y para avanzar en ese importante aspecto que es la economía entonces definitivamente es un empleo es un mecanismo de empleo y está el tema que nos puede dar también con seguridad alimentaria y más que eso con el tema de divisas siguiente en el caso aquí le va a dar siguiente y siguiente hay tres elementos para la política de estado en nuestro caso la última política de estado venció en el 2021 entonces a partir de este año me toca a mí liderar el tema de la política para los siguientes 20 años quiero hacer constar que en mi podríamos decir visión temporal de corta visión yo propuse que la hiciéramos para 10 años solamente y propuse eso porque no sabemos esta dinámica de tanto tema de que si un virus tenemos aquí un virus allá como estamos preparados no sabemos el grado de avance de la tecnología de la información y quizás en 5 años vamos a poder hacer otra cosa verdad que no podemos ahorita y que no nos imaginamos pero luego en un acercamiento muy estrecho con el director general de la FAO y con el director general del ICA logramos unirnos con estas dos organizaciones instituciones y brindarnos acompañamiento a través de sus especialistas más un equipo nuestro y llegamos a la conclusión que no podíamos que 20 años es lo mínimo por otros elementos ya de largo plazo si no vamos a quedar con políticas muy cortoplacistas y no van a tener un impacto y lo que queremos es ¿qué es lo que queremos? en mi caso como ministra lo que ¿qué sueño yo con que encontremos? yo le llamo engranaje que es ¿cómo hacer que el sector no solo se fortalezca sino que despegue de tal manera que vengan otros ministros otros presidentes que vengan otras generaciones pero que en Honduras el sector agrícola encuentre un camino y pueda ayudar a bajarle a la pobreza eso es entonces todos los que trabajamos en eso estamos enfocados en eso en ese sentido decidimos decidimos elaborar una política que durara el trabajo unos 3 a 4 meses máximo y no 2 años como había sido antes costumbre para nosotros porque ya sabemos dónde le duele más pero aún decidimos también hacer todo usar una metodología combinar entre diferentes metodologías revisar todas las políticas de América de África por ejemplo España ver cómo es que hacen todos los países cómo es que tienen sus políticas y en qué se enfocan la mayoría se parecen pero no es la política en sí la diferencia es el contexto sobre el cual se da la política cuando una política puede ser tan buena pero su contexto está pavimentado de pobreza usted va a llegar a una comunidad donde no tiene conectividad o va a llegar a una comunidad donde no hay energía eléctrica o donde no hay saneamiento básico o donde no hay laboratorios que necesitamos para asegurar el códex o para asegurar nuevos productos entonces eso es lo complejo en este caso identificamos 53 rubros alimentarios pero rubros más que todo como cultivos o vamos a decir tipo de especies de animales mayores o menores no como variedades y todo aquí solo son los cultivos por ejemplo puedo decir frijol pero quizás frijol tiene 10 tipos de frijol 10 variedades diferentes rojo negro rosado grande o terciopelo y otros pero aquí solo está el rubro de frijol entonces en esos 51 aparte de hacer toda la investigación de rigor previa logramos reunir a representantes de en este caso 53 pero habían dos que se habían separado era como banano grande para exportación y banano para consumo local entonces vamos a hablar de 51 rubros miren reunir a los representantes de las cadenas en en el edificio de la secretaría y hablar abrimos una una puerta inimaginable de consulta popular participativa con representantes de los gremios y aquí vino mi mi karma verdad de andar hablando antes criticando tan fuerte porque aquí me tocó recibir todo verdad el estado no o sea el estado al final que pasa no hemos estado acompañando al sector agroalimentario les cuento que tenemos excelentes productores con altísimo rendimiento ganan premios nacionales internacionales pero son los más grandes que tienen tecnología y tienen información y excelente porque los necesitamos en el país pero cuando vamos a los medianos que son la mayoría y los pequeños resulta que no hay información resulta que no que hacer un trámite para un nuevo producto tarda tres años y la gente no sabe qué pasó con su trámite o no tiene respuesta o resulta que el laboratorio tal no tiene los el equipo para trabajar entonces hay que mandarlo a otro país y eso cuesta no sé cuánto en dólares etcétera eso y otros temas encontramos ahí pero la prioridad es seguridad alimentaria soberanía alimentaria agregar valor y exportación y luego el tema de bioeconomía que está directamente vinculado para todos pero bioeconomía no es una obligación es una necesidad porque en países como nosotros no podemos estar dependiendo de una high external input technology de una agricultura que depende de tecnología cuando tenemos recursos locales que ni siquiera los estamos usando tampoco quiero decir que todo va a ser con recursos locales porque es inaudito en el tema agrícola y de competitividad y tratados de libre comercio aranceles y todo esto pero tanto la agricultura como la bioeconomía pueden conjugarse con ciudades intermedias en donde en esta consulta que nosotros hacemos aparte de lo básico para agricultura surgen las necesidades de temas de ordenamiento territorial donde deben de haber carreteras debe de haber seguridad física social y todo lo demás comunicación y otros temas y por supuesto servicios básicos de adaptación de alimentación siguiente entonces mire esto lo voy a dele a todo que lo voy a hacer rapidísimo no funcionó el aparatito ok dele a todo por favor a todo entonces mire en breve que necesitan los agricultores mujeres hombres para salir de la pobreza y para volverse agroempresarios y aquí viene un elemento que estoy agregando es la agroempresarialidad es necesaria todo productor sea el productor de subsistencia debe de ser un empresario de la agricultura mire en primer lugar lo que está al centro es ese rubro debe de manejar el conocimiento su plan de negocio su acceso a recursos rendimiento valor agregado comercio justo y la administración de su capital para quien estamos en el campo agrícola esto es de plano dice uno claro eso es lo que necesita pero la realidad al momento de elaborar una política pública es que no está la información ni el acceso ni el servicio brindándose al sector productor entonces ¿qué tenemos? tenemos asistencia técnica que se privatizó por modelos vamos a decir económicos mundiales que nos obligaron a cancelar extensión agrícola hace 20 30 años y que ahora pagamos las consecuencias que no tenemos esa énfasis en lo que es tecnología o investigación más innovación más desarrollo y aparte de eso el tema de proveedores de insumos es un sistema que depende de tres o cuatro empresas internacionales de la región que son los que nos garantizan si vamos a tener fertilizante químico o no en el país no hay una política que nos permita asegurar todos estos elementos y por supuesto servicios financieros de banca y alternativos que deben de ir en esto y que aseguren un comercio justo y que haya una gobernanza del país que dé la seguridad a los que van a invertir también que lo pueden hacer y el tema de fortalecimiento de la organización siguiente por favor en ese sentido siguiente hemos nosotros nos hemos empatado en lo que es esa formulación de una política siguiente y siguiente todo por favor y básicamente aquí solo lo que lo que hay que resaltar que esto es esto lo resalto de trabajo con IICA es la importancia que tiene en el sentido de de dar respuesta inmediata al momento que estamos formulando una política no esperar a que sea aprobada en cinco perdón en cinco meses de una vez responder creo que ese es el reto más grande del estado y y esas básicamente ese andamiaje institucional que es necesario pero que combina actores y alianzas siguiente siguiente voy a terminar siga voy a resumir el minuto que me falta si quiere déjelo ahí el siguiente ya casi terminando mire voy a resumir esto así el estado es la máxima entidad para crear y formular políticas que nos brinden a los ciudadanos y ciudadanas las garantías de una vida digna ya sea por medio del trabajo por medio de la inversión por medio de lo que usted decida como actor como ciudadano a lo que usted decida dedicarse pero así como nosotros cuando tenemos nuestros padres tenemos a los padres que son esa garantía así los agricultores tienen al estado entonces para que una política pública de estado realmente haga cambios debe en primer lugar enfocarse en las necesidades de las personas y de los territorios ¿a qué nos obliga nosotros esta política? ahorita es la mejor oportunidad que podemos tener a de una vez en asocio con las municipalidades que estamos en ese proceso mapear todo lo que existe y la potencialidad de lo que no existe para generar empleos no lo puede hacer el estado solo lo hace en asocio con la banca privada con la banca estatal con la empresa privada pero también en nuestro caso por la particularidad de la gran cantidad de pobreza con la presidenta el énfasis está también en apoyar a los más pequeños a través de fomentar organización cajas rurales por ejemplo y brindar capital semilla con otra secretaría de estado que se llama se emprende y otras acompañar procesos de pequeños emprendimientos desde las aldeas más pobres que en este momento son 2007 y en un tiempo dos, tres años ir graduando familias en comunidades mientras avanzamos más rápido con otros que son los retos más grandes una gran desorganización una gran queja todo el mundo reclama al estado pero no somos tampoco como ciudadanos muy activos en encaminar esas políticas sanas y efectivas y el otro la cooperación internacional hace un papel fundamental sin embargo este trabajo puede ser mejor excelente si se hace basado en la agenda de las propias comunidades locales de las personas locales de las necesidades y muchas veces pues sin querer queriendo vienen ya 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 esta es mi agenda que si es cambio climático que si es esto pero así como yo lo veo y cuesta mucho hay que hacer ese esfuerzo en unirse y en encontrar ese camino las organizaciones de préstamo internacional las necesitamos pero necesitamos buenas tasas de interés que nos permitan como país poder respirar a toda esa historia terrible que tenemos de deuda externa que en muchos casos ha sido por muy mal manejo y que y que las 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 generaciones actuales lo estamos pagando pero que nos permita sentarnos y también definir esas agendas por supuesto el sector de la sociedad privada de la sociedad civil no puede no podemos estar en una aldea la el alcalde de la municip la municipalidad brindando asistencia pero hay cinco o seis o ocho NGs también brindando asistencia y está el estado muy poca la presencia y están otros y todos haciendo lo mismo o sea es un desorden entonces la política debe ser ordenada y la política por supuesto si quiere siguiente debe de ser participativa y y evaluarse entonces siguiente 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 dele todo ya hasta la última entonces ahí déjela ahí entonces miren eh he hablado sobre agricultura pero no he no he dejado de lado el tema de ciudades intermedias porque cada vez que un agricultor migra de la ciudad va a llevar si vivía una vida difícil va a llevar una vida de miseria los primeros días en la ciudad urbana pero miseria porque ni le va a alcanzar el dinero para pagar los servicios de alquilar una casa o pagar una comida o de su propia cosmovisión que es el otro punto de de dónde es de dónde viene y dónde vale el agricultor vale en lo que hace y creo que en las políticas debemos no debemos de olvidar reconocer el gran valor que tiene el agricultor y no menospreciarlo ni porque es pobre ni por raza ni por edad ni por falta de educación y ese es otro gran reto de las políticas públicas y de toda la sociedad en general entonces espero pronto tenerlos en Honduras para poder hablar ya de ciudades intermedias más más directamente por ahora estamos con huertos urbanos como una alternativa y conectando productores directo al consumidor fin en las ciudades urbanas porque generan mejor ingreso y así va a poder romper pobreza pero ahí está el punto en romper la pobreza creo entonces gracias y bendiciones para todos muchísimas gracias ministra así como bien lo apuntaba para políticas públicas reales que solucionan requerimientos locales se requiere poner y enfatizar el desarrollo humano creo que en todas las agendas del mundo tenemos mira el desarrollo humano y más los saberes es lo que decía lo último los saberes locales los saberes ancestrales como sea que se llaman relacionado con la identidad partes fundamentales de la construcción de políticas que sí solucionan a través de programas tenemos cinco minutos muy puntual por favor si quieren a la ministra le damos tienen también papelitos en donde podían haber apuntado o de manera directa le pasamos el micrófono solamente levantando la mano solamente les pedimos por favor que sean muy breve adelante doctor carter tugo gracias emocionado de escucharte desde la función pública los que hemos pasado por ella sabemos lo que significa efectivamente la demanda ciudadana que hemos realizado desde la sociedad civil a tener que soportar estoicamente lo que la gente le demanda al actor público cuando está en función quiero unir todo lo que has señalado con uno de los elementos que hemos encontrado estamos encontrando en este recorrido de desarrollo rural ciudades intermedias y sostenimiento de las poblaciones en los territorios cómo funciona en Honduras el tema del café vinculado a estos elementos si el café es uno de los principales rubros agrícolas que tenemos no solamente aporta treinta y cinco por ciento aproximadamente de lo que es el producto interno el PIPA sino que representa un millón de empleos entonces es sumamente importante y hay también una cultura de café que fue adoptado el cultivo y adoptada la cultura creo que hay mecanismos en los cuales podemos vincularlos un poco más con ciudades intermedias el tema de turismo por ejemplo que han desarrollado también en Bolivia en Colombia es un potencial nuestro que espero que lo abordemos en el siguiente encuentro ya como una alternativa también de porque es porque es un rubro que está donde trabaja también pequeños productores entonces imagínense toda esa melancolía de ser un pequeño productor y al final de una vida útil suya de unos setenta y cinco ochenta años es un cafetalero pequeño productor no tiene no tiene ni un seguro médico no tiene ni un seguro de pensión y seguramente no venció la pobreza entonces en agricultura hay unos esquemas bien fuertes de de relaciones que se dan en las cadenas y en y en el acceso a los medios que en café también es marcado ¿verdad? entonces yo creo que donde donde está por ejemplo la oportunidad de nosotros retener la población de cafetaleros que están migrando es en que te generen mayor ingreso por la actividad y ese es el reto grande pero yo creo que que juntos estamos bien trabajando con diferentes actores podemos encontrar salidas porque es un café bueno que se ha posicionado también en el mundo que ha logrado tasas de excelencia con mayor más mayor frecuencia y cada día más o sea ha evolucionado el el cultivo del café pero también no podemos descansar el tema del ingreso ¿verdad? el ingreso per cápita de caficultor por ejemplo bueno vamos a tomar la pregunta del público adelante usted por mientras muy bien este buenos días a todos y todas estimada doctora muchas felicidades por su presentación magistral y felicidades por este cargo que está ocupando el que habla es alcalde de Tiahuanaco mi nombre es Flavio Melo Maidana y lo que concuerdo completamente con lo que usted ha comentado y ha expuesto la agricultura es la base de la economía es la base de la reactivación económica en países de Latinoamérica también pienso como alcalde lo mismo quiero preguntarle lo siguiente usted hablaba de apoyo a microproductores a productores pequeños medianos y decía usted se está generando huertos periurbanos y una serie de proyectos o sea ¿cuál es el mecanismo? ¿cómo lo hace? ¿qué hace el gobierno de Honduras para fortalecer a estos pequeños productores porque sin olvidarnos obviamente muchos de los gobiernos nos enseñan a producir pero no nos enseñan a comercializar y ese es el elemento fundamental y también la parte de fortalecimiento financiero que es importante para mejorar estos sistemas de producción muchas gracias doctor ok ¿qué hacemos? mire en nuestro caso un primer paso que estamos dando es realizar un censo nacional agropecuario que no se hace desde hace 30 años es básico para tomar decisiones o sea somos buenísimos en proyecciones y calcular sobre el último y el último y hacer estudios de análisis estadísticos no ya no se puede ese es es como lo que estamos haciendo lo que lo que estamos haciendo con las con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México que ayer nos reunimos con el instituto que maneja el sistema de información agrícola es a la par del CIAP a la par un fortalecer nuestro sistema de información agrícola y ¿por qué le digo eso? eso es la base para que nosotros como gobierno podamos orientar los fondos hacia qué hacia qué vamos a potenciar ese encuentro con esas cadenas nos ha dado una información y un acercamiento que sabemos que es lo que más limita el crecimiento sabemos que tiene que ver con crédito con un crédito que sea amigable con el productor que lleve un seguro agrícola por la alta vulnerabilidad climática pero que tenga tasas de interés manejables la presidenta Castro en nuestro caso hizo un acto heroico decimos porque revivió Banco Nacional de Desarrollo Agrícola de Honduras Vanadeza después de cinco años de estar parado con unas deudas y moras impresionantes con historias de condonaciones inaceptables en el país que destruyó cualquier buen proyecto de financiamiento agrícola vino ahí y dijo 840 millones lo único que tengo para Banadeza por favor pongan al 2.5% el préstamo para maíz y frijol claro esta instrucción viene de todo un trabajo de análisis pero nunca habíamos tenido en Honduras la oportunidad de que pequeños medianos y grandes sacaran préstamos al 2.5% para que haya seguridad alimentaria entonces que tenemos que me toca también acompañar en la Junta Directiva de Banadeza tenemos quejas de los técnicos porque la gente llega por 40 mil empiras que son como 1500 dólares menos para su ciclo pero eso es lo que necesitamos si queremos reactivar entonces estamos haciendo eso tradicionalmente el Estado igual que otros países brinda un bono tecnológico lo brindan de diferentes nombres o formas pero es algo que el Estado da para que haya producción igual nosotros en esta vez estamos acompañando un poco más pero estamos vinculando también con el fortalecimiento de todas las cajas rurales que ya existen en el país y creando nuevas porque es a través de caja rural de sistema de financiamiento alternativo rural que se estarán manejando capitales semillas y siempre vinculado a eso creo que la apuesta más grande la tenemos allí pero no vamos solo vamos con educación vamos con salud a poner un centro de salud a poner la étrica etcétera entonces eso y otros proyectos que en el transcurso de estos dos días compartimos algunos son con mucha esperanza mucho sueño pero debo reconocer que hemos tenido como una gran apoyo estamos teniendo apoyo y el hecho de que estos primeros meses no hemos decidimos los primeros cinco o seis meses entender todo visitar el campo y todo hacer ese diagnóstico y preparar de acuerdo a la política en lugar de endeudar más o de aceptar nuevos proyectos o hicimos un alto y ahora sí ya como a partir de este mes ya salió todo lo de la política y ahorita estamos arrancando con proyectos eso creo que nos va a servir muchísimo solo ahora algo que también creo y esto sí lo debo de decir es por ejemplo en una reestructuración de gobierno actual la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha ganado un posicionamiento que no tenía antes por ejemplo están pasando seis proyectos que son son proyectos financiados con Banco Mundial y con BID especialmente y otros que son de USAID que son como donaciones pero estaban manejados por otra empresa que se llama se llamó Invest Honduras y Invest Honduras manejaba de todo infraestructura lo cual está bien hicieron excelente trabajo en agricultura pero no estaba vinculado a la Secretaría de Agricultura y Ganadería entonces ellos por su lado promoviendo la Secretaría de Agricultura por otro y todo el pueblo pequeño dando los préstamos entonces la presidenta llamó ahí Programa Nacional de Desarrollo Rural regresó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria que estaba en la presidencia a la Secretaría de Agricultura y Ganadería entonces ya no tenemos más opción que trabajar juntos en una política de Estado que sea integral y que lleve a esos niveles el reto y yo creo donde todo lo que debemos de hacer es esa política debe tener metas indicatorias alcanzables en corto mediante con auditoría social que es otro punto que estamos integrando que el pueblo sepa el pueblo sabe cuántos bonos se dieron no apareció había muerto y le dieron esa cédula eso se está identificando y no va a tener más beneficio a este esfuerzo que se hace pero hay muchas cosas que se están haciendo pero el tema de anticorrupción es también clave porque parte de la pobreza es por corrupción y es por no tener conciencia ni amor a la patria para no usar el dinero en lo que corresponde y no dar cuentas entonces creo que ese y otros elementos que deben de enfocarse ahí a potenciar el sistema bueno ministra muchísimas gracias por su participación la felicitamos estamos muy dichosos de contar con su participación hoy día y vamos a dar el cierre no antes de agradecer tenemos muchísimas más preguntas tanto por zoom tanto por facebook y youtube las vamos a recoger y en la memoria las vamos a dar las respuestas al final del del evento se van a ver reflejada la respuesta a todos que han participado a quienes agradecemos mucho nos disculpamos por cuestiones podemos leerlas a todas pero vamos a retomar el tema en la memoria final muchísimas gracias la invitamos a tomar asiento asimismo los invitamos a un breve receso de 10 minutos y después vamos a dar inauguración al primer panel los esperamos puntualmente muchísimas gracias en general de algunos principios al momento en el cual si gustan descargarlos desde la página de la sedato los podrán ver con detalle pero mencionaré los siete principales principios que les dan razón de ser en primer lugar reconocer a las personas en el centro en segundo lugar procurar una justicia socioespacial por otro lado reconocer el diálogo y la participación abierta e informada de todas las personas por otro lado respetar los derechos de los propietarios ocupantes legítimos y sujetos agrarios después tenemos promover el derecho de acceso libre y seguro a cualquier espacio público también está conservar proteger y restaurar los ecosistemas naturales y el reconocer la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas por otro lado está dentro del sistema nacional territorial y con base en esos dos instrumentos que he mencionado la ENOT Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano una regionalización una regionalización que a partir de la Ley General de Asentamientos Humanos establece que sea funcional esa regionalización funcional está conformada por sistemas urbanos rurales y aquí buscamos avanzar en no tomar únicamente como referencia el sistema urbano nacional sino tomar todos los asentamientos humanos del país tanto urbanos como rurales y ver cómo interactúan entre sí a partir de estos sistemas urbanos rurales que son 20 los que se tienen en el país cómo se conforman tienen su origen en un modelo de interacción como ya lo mencionaba de asentamientos humanos tanto urbanos como rurales están basados en los flujos de personas servicios y productos que se tienen entre estos asentamientos humanos y en consecuencia se consideran las áreas de influencia que suscitan entre sí para delimitar los sistemas urbanos rurales e insisto tenemos 20 en el país después viendo las características análogas que hay entre ellos generan en consecuencia seis grandes macro regiones en el país que es la noroeste la norte centro la noreste lo que es la centro occidente la centro y la sureste ya entramos en materia si le pueden pasar a la siguiente diapositiva por favor bueno si no yo avanzo para no detenernos en el tiempo tenemos ya lo que es la estrategia dentro de lo que es la estrategia se tienen nueve aspectos potenciales y de oportunidad para el desarrollo del país entre estos nueve por cuestiones de tiempo no los mencionaré todos y tampoco tal y como están desglosados sino mencionaré los temas puntuales de algunos de ellos por un lado está el referirnos al crecimiento del mercado interno y la fuerza laboral el hablar de la riqueza social cultural económica y ambiental el hablar también de los recursos naturales y la biodiversidad y también tomar en cuenta entre otros temas el potencial para el desarrollo turístico insisto estos son cuatro de estos nueve aspectos potenciales y oportunidades para el desarrollo del país luego tenemos cuatro metas vinculadas a contribuir con los compromisos internacionales que ha establecido el país en lo específico con los objetivos de desarrollo sostenible y también no los voy a mencionar de manera desglosada por cuestiones de tiempo pero sí hablaré de los temas a los que se refieren ellos no todos no los 24 pero sí por lo menos haré referencia a seis de ellos entre ellos están el tema del bienestar el tema de la equidad en la propiedad social el tema de la economía local lo relativo a las comunidades sostenibles y lo que tiene que ver con los instrumentos de ordenamiento territorial y los instrumentos para la gestión de riesgos a lo largo y ancho del territorio nacional también refiriéndonos en la siguiente por favor de hecho pasaremos una más hablaríamos de cómo se estructura la estrategia nacional de ordenamiento territorial está compuesta por tres componentes en primer lugar está la estructuración territorial después tenemos el segundo eje que se refiere al desarrollo territorial y el tercer eje que se refiere a la gobernanza territorial la siguiente por favor ahora hablaré de los diez objetivos que derivan de estos tres ejes de la estructuración territorial y también los voy a mencionar de manera resumida ya en el instrumento en la estrategia nacional de ordenamiento territorial los podrán ver desglosados en primer lugar como primer objetivo del eje de estructuración territorial nos referimos a fortalecer la complementariedad y sinergia entre los asentamientos humanos después el identificar los sitios para el funcionamiento social y económico de la infraestructura y los equipamientos estratégicos y también tenemos el fomentar regular y proteger los ecosistemas atendiendo a su potencial después en lo que se refiere al eje de desarrollo territorial consideramos el procurar la igualdad socioespacial con un enfoque de derechos humanos y respeto a los pueblos indígenas y afromexicanos asimismo promover un modelo físico espacial equilibrado con el desarrollo económico después está recuperar cuidar y usar de manera sostenible los ecosistemas y posteriormente tenemos el promover las acciones ante los efectos ocasionados por el cambio climático finalmente tenemos el eje relativo a la gobernanza territorial en él nos referimos a tres objetivos prioritarios entre ellos están el conformar espacios de diálogo coordinación y concertación entre órdenes de gobierno y los principales o prácticamente todos los sectores de la sociedad asimismo está el orientar programas sectoriales regionales y especiales con los instrumentos de planeación territoriales de los diferentes órdenes de gobierno así como el incorporar los lineamientos generales en los planes y programas de ordenamiento en todas las escalas del sistema nacional territorial ahora la siguiente por favor la siguiente la siguiente hablaríamos de manera muy breve de lo que es el programa nacional de ordenamiento territorial les mencionaré lo que son los cuatro los seis objetivos que lo conforman y derivado de ellos no mencionaré todas las estrategias sino me centraré solo en las que están vinculadas con el objetivo tres y el cuatro que tiene que ver con las ciudades y que tienen que ver con el sector agrario el primer objetivo se refiere a impulsar un modelo de desarrollo territorial justo equilibrado y sostenible para el bienestar de la población y su entorno luego está el promover un desarrollo integral de los sistemas urbanos rurales y en las zonas metropolitanas como la siguiente escala de planeación la primera se refería a estas macro regiones el tercero que tiene que ver con el tema que es motivo de este evento que es la parte urbana la parte de las ciudades intermedias que es transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles ordenadas equitativas justas y económicamente viables que reduzcan las desigualdades socioespaciales en los asentamientos humanos después está el potencializar las capacidades organizativas productivas y de desarrollo sostenible del sector agrario este objetivo está dirigido al sector agrario de las poblaciones rurales y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en el territorio con pertinencia cultural después está el objetivo cinco que se refiere a promover el hábitat integral de la población en la política de la vivienda adecuada es decir no se ve la vivienda como una unidad aislada sino se ve desde la perspectiva de lo que es los siete principios de la vivienda adecuada prevista a nivel internacional por Naciones Unidas y en ese mismo sentido se ve no sólo la unidad de la vivienda sino el contexto en el que se encuentra y los elementos que debe tener para el pleno desarrollo humano de las personas finalmente tenemos el objetivo seis que tiene que ver con la parte ambiental y la parte de gestión integral de riesgos y que busca fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y sus habitantes como mencionaba por cuestiones de tiempo únicamente me voy a acotar a las estrategias del objetivo tres y cuatro que tiene que ver con el objetivo en materia urbana en materia de ciudades y el objetivo que tiene que ver con el sector agrario la siguiente por favor una más no te escucho ok bien después tenemos entre las estrategias de estas derivan una serie de acciones que también por cuestiones de tiempo no mencionaré en primer lugar está la estrategia 3.1 que se refiere a fortalecer el marco normativo para reorientar el desarrollo urbano hacia el bienestar con énfasis en la participación social y la disminución de la desigualdad después está el promover instrumentos de planeación de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en los tres órdenes de gobierno para ordenar regular y consolidar las zonas urbanas en tercer lugar está el desarrollar mecanismos que permitan ampliar la oferta y el acceso a instrumentos de financiamiento para su aplicación en programas y proyectos de desarrollo urbano luego tenemos el impulsar instrumentos de regularización y gestión del suelo que permitan ordenar los procesos de ocupación del territorio a favor de un modelo de desarrollo urbano sostenible también se tiene el elaborar e implementar proyectos que atiendan de forma integral las principales problemáticas urbanas y ambientales en materia de equipamiento y espacio público y movilidad y por otro lado ya entrando la siguiente por favor y entrando en el cuarto objetivo que es el que tiene que ver con el sector agrario nos referimos a cuatro estrategias insisto de cada una de estas estrategias deriva una gran cantidad de acciones en este caso la primera de las estrategias del sector agrario busca mejorar la colaboración interinstitucional de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las capacidades y el nivel organizativo en el uso del territorio la procuración de justicia y la atención a procedimientos administrativos así como en el manejo sistematizado de la información rural la siguiente por favor fortalecer las acciones de ordenamiento territorial para desincentivar los asentamientos humanos irregulares evitar la especulación del suelo y el cambio de uso de suelo en zonas rurales la que sigue fomentar el aprovechamiento sostenible del territorio rural y la conservación de los ecosistemas y sus servicios la siguiente y finalmente el fomentar mecanismos de conciliación con los sujetos agrarios para alcanzar la cohesión territorial y comunitaria impulsando procesos de participación democrática activa equitativa e intercultural en el contexto del ordenamiento del territorio finalmente y ya para cerrar la siguiente les mostraré algunos referentes de cómo hemos materializado y avanzado en la implementación de esta política nacional de ordenamiento territorial no son todos pero son tal vez de los más representativos y sobre todo de los que de forma directa desde la dirección general de ordenamiento territorial que tengo la oportunidad de dirigir hemos participado de forma directa por un lado hemos establecido un convenio de colaboración y coordinación entre la sedatu el ramo 15 que es el ramo que ve los temas de desarrollo agrario territorial y urbano semarnat y el ramo 16 que son los organismos que ven todo lo que es el tema ambiental la secretaria de turismo el INA la secretaria de marina con qué propósito con el propósito de armonizar en un primer momento las dimensiones y los instrumentos de ordenamiento territorial ecológico y desarrollo urbano de ordenamiento del territorio en ese mismo sentido hemos logrado ya convenios estatales con Jalisco con Yucatán estamos a punto de firmar otros convenios con Baja California Sur Quintana Roo Guerrero y Campeche hacia esta armonización hacia evitar que haya contradicciones entre los instrumentos que ordenan el territorio y buscamos integrar en un segundo momento dichas dimensiones del ordenamiento del territorio en un solo instrumento para ello se está trabajando en adecuaciones legislativas de la ley general de asentamientos humanos y de la ley general del equilibrio ecológico e incluso se contempla la posibilidad de que pudiera haber una ley que integrara en un solo instrumento estas dimensiones asimismo se contempla tener y se está trabajando en tener lineamientos para tener un instrumento único e integrado de ordenamiento del territorio por otro lado como indicadores de seguimiento tenemos tres indicadores de la estrategia nacional de ordenamiento territorial y 18 del programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano la siguiente por favor un tema también sumamente relevante que estamos trabajando de la mano con el INEGI con varios organismos del gobierno federal y con la CEPAL es el que se redefina lo que son las localidades o los asentamientos humanos urbanos y rurales como algunos ustedes sabrán actualmente simplemente se definen en función de que la localidad tenga más o menos de 2.500 habitantes cuando sabemos que hay muchas otras variables dimensiones que se deben de tomar en cuenta para poder hacer esa determinación y no únicamente la cantidad de población esperamos a finales de año ya tener un hemos hablado de un gradiente de urbano rural que pueda determinar uno u otro pero incluso ni siquiera de manera dicotómica sino que pueda haber diferentes grados entre lo que es lo rural y lo urbano en términos de programas de ordenamiento territorial se han hecho varios menciono algunos ejemplos el programa de ordenamiento territorial de la región sur sureste derivado precisamente de la estrategia nacional de ordenamiento territorial que está a punto de terminarse el programa estatal de ordenamiento territorial de Tabasco que ha sido un ejemplo incluso a nivel internacional en términos de una planeación un ordenamiento del territorio a partir del enfoque de cuenca y la gestión integral de riesgos considerando la susceptibilidad del 55% del territorio de Tabasco hacia las inundaciones por otro lado 14 de los 17 programas municipales de Tabasco ya se realizaron desde este enfoque y están a punto de publicarse y tenemos a punto de empezar a realizar el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en Baja California sur en términos de gobernanza se reinstaló el consejo nacional se conformó y esto es bien importante el grupo de trabajo de seguimiento y evaluación de la estrategia nacional de ordenamiento territorial buscamos y logramos que tenga una mayoría de representación de los sectores de la sociedad ¿con qué propósito? con el propósito de que aún habiendo un cambio de gobierno este grupo de trabajo en su mayoría se mantenga y siga trabajando e implementando estas políticas y estrategias e incluso ajustando las políticas y estrategias de este instrumento que es la ENOT por otro lado se instaló y se cuenta en operación con el Comité Regional de Ordenamiento Territorial Sur-Sureste y se ha promovido la composición instalación y la operación de los 32 consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el país por otro lado la siguiente tenemos a nivel de lineamientos para la elaboración de programas lineamientos que buscan elaborar programas municipales estatales regionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en donde integramos la parte el enfoque de derechos humanos el ordenamiento territorial el ordenamiento ecológico la dimensión agraria del territorio el desarrollo urbano el análisis de aptitud territorial la gestión integral de riesgos el patrimonio natural cultural e histórico y de manera muy importante los procesos de participación nosotros buscamos evolucionar de ciudadana comunitaria es decir no solo participan las personas sino los grupos de personas de sociedad de manera organizada a nivel de comunidades y otra cosa también muy importante es que esta participación la vemos en todas las fases de desarrollo de un programa que sea en el desarrollo en la estrategia en la consulta pública incluso en la implementación y evaluación de los programas y por otro lado tenemos los lineamientos simplificados que estos sí están dirigidos más a localidades urbanas y con un enfoque preponderante de desarrollo urbano ya para terminar tenemos las normas oficiales mexicanas que esas no habían existido a nivel nacional desde una perspectiva de ordenamiento territorial y desarrollo urbano se reinstaló el comité consultivo nacional de normalización en ordenamiento territorial y desarrollo urbano se publicaron ya una norma oficial mexicana en materia de espacio público el día de ayer se publicó la de en materia de equipamiento están en proceso la de señalización y vialidades y la de están en desarrollo la de fortalecimiento del sistema nacional del sistema territorial ante fenómenos naturales y la de gestión integral de riesgos finalmente se ha tenido un intercambio internacional con el salvador donde se han intercambiado experiencias y buenas prácticas en la incorporación de la gestión integral de riesgo de desastres en los procesos de ordenamiento territorial la siguiente por favor ya con esto terminaría mencionando que una de las frases ideas principios que nos han motivado a desarrollar estos instrumentos estas políticas y su implementación es buscar un territorio más humano más justo y ordenado muchas gracias por su atención muchas gracias agradecemos mucho al doctor víctor hoffman interesantísimo e importantísimo ver el trabajo técnico que realiza este gobierno que de repente queda opacado por otro tipo de temas en segundo lugar quisiera presentar a diego montenegro representante de ICA en méxico actualmente es representante de la oficina de ICA en méxico coordinador de asuntos especiales región norte él construyó un doctorado en economía especializado en políticas públicas para el desarrollo sostenible obtuvo una una maestría en ciencias con especialidad en agroempresas y es licenciado en administración de empresas con especialización en comercio internacional ha sido ministro de agricultura en bolivia representante de ICA en venezuela costa rica y coordinador regional para centroamérica agradecemos mucho su presentación por favor les recuerdo a nuestros ponentes que contamos con 15 minutos para nuestras intervenciones perdón yo aprovecho también para adelantar mi despedida me voy a quedar a esta ponencia terminando esa ponencia por cuestiones de tiempo y sobre todo por como se ha ido retrasando un poquito la agenda y un compromiso que tengo después me tendré que retirar pero bueno con mucho gusto me quedo en esta primera presentación del panel pero bueno de antemano me disculpo y me despido muchas gracias muy bien pues buenos días nuevamente y un saludo cordial a todos quienes nos acompañan más de 330 340 personas que están conectadas en redes sociales acompañándonos en este evento y obviamente a esta maravillosa audiencia que nos acompaña aquí de manera de manera presencial dado el carácter heterogéneo de esta de esta audiencia y siendo esta una de las primeras intervenciones de este de este foro creo que es importante comenzar a hablar un poco de qué es lo que entendemos o que todo lo que todos comprendemos por por ciudades intermedias yo creo que cuando gestamos esta propuesta y cuando escuchamos algunos de los comentarios de los de los participantes de los panelistas la pregunta surgía de manera permanente qué entienden ustedes por ciudades intermedias o qué entendemos nosotros por ciudades intermedias y sus diferentes variantes ciudades inteligentes ciudades nodos de desarrollo ciudades circulares y las y las diferentes variantes que aparecen alrededor de este concepto ya en otros eventos de esta misma naturaleza hemos establecido claramente de que el concepto de ciudades intermedias no debe estar íntimamente o solamente asociado con variables demográficas ya nuestro colega y directo oponente de ese dato lo comentaba de que hay una serie de otras variables que deben entrar a jugar un rol fundamental cuando describimos el concepto de las ciudades intermedias que no es únicamente aquel concepto de una población que tiene 50 mil hasta un millón de habitantes sino que hay todo un sinfín de funciones actúaciones características idiosincrasia de los territorios que deberían ayudar a caracterizar el concepto de las ciudades intermedias y pues aquí hago yo una pregunta ¿qué es lo que sentimos cuando entramos a una ciudad intermedia? ¿cómo nos sentimos cuando nos aproximamos a una ciudad intermedia? creo que lo primero que surge como una primera reflexión es que no nos sentimos apabullados de que no nos sentimos perturbados de que tenemos más bien una escala de servicios tenemos una escala de un ambiente amigable amigable a nuestras necesidades a nuestras expectativas a nuestros planes futuros como individuos como familia como comunidades y son estos elementos que pues voy a impulsar voy a pretender presentar aquí en esta presentación en una primera corriente y una segunda corriente que quiero vincularla como no puede ser de otra manera como un representante del instituto intermecánico operación para la agricultura que tiene que ser que tiene que ser el rol de la agricultura esta agricultura ampliada esta agricultura en su concepción amplia donde es más allá del sector primario sino que es esta interrelación es esta es esta vinculación de dos grandes sistemas de un sistema agroalimentario y de un sistema rural y toda la complejidad que viene asociada con estos dos diferentes sistemas un sistema alimentario muy vinculado con la temática de las cadenas de valor o los así llamados sistemas agroalimentarios y su vinculación con mercados internacionales y mercados nacionales y este otro gran subsistema muy complejo vinculado con el concepto de los territorios rurales el concepto de los territorios rurales donde no únicamente hablamos de la actividad agropecuaria o agrícola específicamente sino también de un conjunto enorme de diferentes dimensiones vinculados con la identidad con la cultura con la artesanía este que hacen al quehacer y a la identidad de un territorio en su dimensión rural este es el concepto que se impulsa cuando hablamos de una ciudad intermedia en este contexto de lo que entendemos que es el desarrollo de los territorios en su conjunto la siguiente por favor si utilizamos este elemento la siguiente por favor si utilizamos este elemento como una base conceptual y lo trasladamos a lo que es lo urbano y lo rural aquí surge el concepto de las ciudades intermedias como la combinación o ese continuo entre lo urbano y lo rural aquí estamos hablando de que las ciudades intermedias son una nueva expresión de los territorios rurales donde las mismas pretenden una mayor apropiación de la población de su identidad de su historia que promueven redes comunitarias activas que son más solidarias que ayudan a identificar cuáles son las potencialidades productivas de ese territorio las que fueron en el pasado las que podrían ser al futuro todo un conjunto de servicios básicos que resultan fundamentales para no solamente retener a la población actual sino atraer a nueva población a esas ciudades intermedias obviamente los conceptos de digitalización los conceptos de las tecnologías de información y comunicación juegan ahí roles fundamentales y obviamente lo que se entiende es el rol fundamental de los gobiernos locales de los presidentes municipales de las alcaldías en términos de competencia administrativa en términos de la necesaria desconcentración y la mayor autonomía a las decisiones tanto políticas como presupuestarias en el manejo de sus recursos públicos adelante con la siguiente por favor ampliando con esta con este concepto de lo que entendemos de ciudades intermedias en un contexto amplio de los territorios rurales como definición entendemos que las ciudades intermedias generan un cambio en las bases económicas generan un cambio en la gestión social y ambiental de los territorios y actúan como dinamizadores del sector rural promoviendo el desarrollo económico que es el que genera empleo es el sector real de la economía que fomentan una inversión público-privada aquí resulta fundamental respondernos a una pregunta central los territorios rurales de quien dependen o quien controlan los territorios rurales es el sector público es el sector privado es el sector privado transnacional son preguntas de fondo que han surgido en algunos de los foros anteriores y donde nos deben tratar de ayudar a ver donde se construye esa identidad esa vocación productiva este asociado con el concepto de ciudades intermedias asimismo pues entendemos que las ciudades intermedias como ya se comentaban cuariúban y apoyan mucho al proceso de planificación y gestión participativa ayudan en muchos casos a retener población o como en muchos casos que veremos más adelante en las presentaciones de los colegas que nos acompañan en España más bien atraer población a esas ciudades que están despobladas o que están abandonadas en muchas regiones de España y de Europa en general tenemos la incontrastable realidad y tendencia de que el 90% de la población hablando de las Américas y del Caribe ya viven en ciudades o próximamente vivirán en ciudades y es una realidad que tenemos que entenderla y tenemos que comprenderla en el contexto de lo que entendemos que es el desarrollo territorial adelante dicho esto y comentando lo que mencionaba en un principio de esta presentación donde no podemos solamente medir al concepto de las ciudades intermedias en función a variables demográficas tenemos aquí todo un conjunto de funciones que estas ciudades deben y pueden cumplir las mismas están vinculadas a ciudades que juegan un rol como regiones como polos de desarrollo como centros turísticos como nodos de comunicación como mancomunidades de ciudades como interfaces entre lo nacional y lo internacional esas ciudades fronterizas que juegan un rol fundamental de atracción de capitales nacionales o internacionales todo el concepto de maquilas todo el concepto de capacitación específica a la población de estas ciudades fronterizas que coadyuvan de manera básica a generar mejores condiciones de vida a los que pueblan esas ciudades fronterizas son mercados regionales son interfaces en fin más allá de variables demográficas entendemos que tenemos que saber identificar claramente los procesos de planificación de los territorios que funciones o que conjunto de funciones o que combinación de funciones pueden estas ciudades intermedias desarrollar en el contexto de la identificación de las vocaciones productivas y oportunidades en los en los diferentes territorios adelante la segunda gran vertiente de esta presentación es la que habla de la de la de la agricultura la agricultura que pues como los números aquí lo indican pues este ha sido han sido sectores altamente resilientes no solamente al COVID-19 sino a esta crisis acumulada o esta secuencia de crisis que hoy día enfrentamos en el mundo entero y que con una gran capacidad de resiliencia y un rol casi un rol casi heroico de los productores han mantenido la producción de alimentos este con un flujo normal y es en ese en ese contexto donde si bien la agricultura ha sido últimamente estigmatizada por su rol de emisión de gases de efecto invernadero estigmatizada por la enorme cantidad de áreas que se han desboscado o se han desmontado para la habilitación de la actividad agrícola comercial hoy día hay razones para ser optimistas y hoy día hay razones para poder defender a un sector agropecuario que está haciendo las cosas de manera diferente que existe compatibilidad entre la productividad agrícola entre el desarrollo agrícola entre la producción de mejores y más alimentos en el mundo con la sostenibilidad ambiental hoy día estamos en condiciones de poder aplicar tecnologías innovación para poder este volver a revalorizar al sector rural y la agricultura como un motor central del desarrollo y de la reactivación económica de nuestros países como generadora de empleo y de oportunidades particularmente para jóvenes y mujeres adelante esta lámina la voy a pasar muy rápidamente pues este nada más mencionar que la situación de nuestras Américas después del COVID-19 antes del COVID-19 durante el COVID-19 y actualmente con la crisis ruso-ucraniana con la inflación con los escenarios de esta inflación que afectan el mundo entero pues este encontramos de que el sector agropecuario tiene la gran capacidad de poder revertir estos indicadores que hoy día están en niveles que estuvieron hace 20 años atrás hemos perdido 20 años de indicadores y de gran trabajo de desarrollo humano que hoy día tenemos que recuperarlos y recuperarlos muy rápidamente y creemos que esta nueva agricultura la siguiente por favor la agricultura 4.0 la vinculada con la revolución digital es la que nos va a ayudar a solventar esta situación y esto no es únicamente un planteamiento que va orientado hacia los grandes y medianos agricultores sino que en la mayoría de los casos la agricultura 4.0 es una realidad en una enorme cantidad de pequeños agricultores agricultores familiares que están comenzando a utilizar sus conocimientos para añadir valor a su producción para vincularlos con procesos de bioeconomía de economía circular para vincularlos con este elementos que se presentan en la cuarta revolución industrial que tienen que ver con la aplicación de telefonía celular que tienen que ver con big data que tienen que ver con blockchain que hoy día encontramos en grupos de productores organizados que ya nos vienen desarrollando en la producción de una serie de diferentes productos tanto para mercados locales fomentando economías locales como también para mercados de exportación adelante por favor y con esto ya voy concluyendo en el caso de México en particular se ha hablado de que México tiene una enorme capacidad de llegada a través de telefonía celular a todas las poblaciones prácticamente a todas las poblaciones rurales de México es evidente pero tenemos que ir profundizando en el tipo de acceso a digitalización que no únicamente sea a través de telefonía celular y a través de mensajes MSG sino que tenemos que pensar en la posibilidad de que se sofistique un poco más la utilización de la telefonía celular de las computadoras para poder no solamente pensar en conectividad a las acerca de este 40% de hogares rurales que todavía no tienen acceso a internet en México obviamente casos mucho más dramáticos en las Américas donde ese acceso no es el que se espera sino también en una importante iniciativa o iniciativas que estén orientadas hacia la capacitación en la adecuada utilización de instrumentos vinculados con la digitalización cierro planteando con que estamos en una era en la cual tenemos que pensar en una nueva generación de políticas públicas nuevas políticas públicas que no solamente estén orientadas hacia el cambio de modelos económicos sino cambios en patrones de desarrollo que es una categoría conceptual mayor a la de un modelo de desarrollo son visiones de mediano y de largo plazo donde los modelos económicos no hacen otra cosa que administrar esos patrones y estos patrones de desarrollo tienen que estar orientadas hacia la búsqueda de mejores vínculos urbanos rurales mayor proximidad a la naturaleza con alimentación saludable con recursos naturales con renovados patrones de producción a través de agricultura familiar el consumo local de alimentos ante el escenario de inseguridad alimentaria global que se presenta el fortalecimiento de las economías locales que resulta fundamental nuevas políticas o renovadas o innovadoras políticas públicas para los territorios a partir de lo que nuestros colegas alcaldes vienen promoviendo a nivel local tenemos que aprender a escuchar mucho más y a fortalecer a los gobiernos locales con recursos económicos con financiamiento porque la solución de los problemas están a nivel local en el fortalecimiento de las economías locales y obviamente posicionar al concepto de las ciudades intermedias cada vez más como bien la ministra Laura lo comentaba en su ponencia hoy en la mañana como ejes centrales de las políticas públicas identificando las ciudades intermedias como polos de intermediación entre lo urbano y lo rural e identificando también grupos de ciudades intermedias dentro de un territorio para que comiencen a actuar de manera coordinada y mancomunada en la creación de iniciativas conjuntas a través de un mecanismo de cooperación y de intercambio de conocimientos pues con esto yo concluyo ha sido una presentación más de carácter conceptual en el arranque de este evento porque después tendremos una serie de ponencias más específicas y concretas desde una visión arquitectónica estética como la que Felipe Leal nos traerá en minutos más otras como las que tienen que ver con aspectos de sanidad otras del rol del sector privado dentro de los territorios y muchas otras que hemos tenido a bien invitar en este decimosegundo encuentro internacional ciudades intermedias muchísimas gracias muy amables muchas gracias a Diego Montenegro muy importantes y muy interesantes esas reflexiones sobre la tecnología y cómo pueden generar incentivar los potenciales y las relaciones al interior de los territorios nuestra siguiente ponente es Zaira Duque Moreno ella es ingeniera forestal máster en turismo sustentable cuenta con especializaciones en turismo de intereses especiales negocios turísticos relaciones comunitarias gestión de turismo en áreas protegidas muy buenos días a todos es un placer estar en este importante evento para nosotros como el centro para la participación y el desarrollo humano sostenible como organización de este decimosegundo encuentro internacional sobre ciudades intermedias en esta oportunidad estamos compartiendo las lecciones del paisaje cultural cafetero de Colombia para fortalecer los procesos de las ciudades intermedias un ejemplo a seguir en diferentes ciudades vamos en esta presentación a hacer un pequeño recorrido un viaje para conocer Colombia para conocer el paisaje cafetero y saber dónde estamos tenemos en las imágenes de pantalla por favor ubicarnos geográficamente un poco sobre Colombia los departamentos que actualmente están con cultivos de café el mapa cafetero se divide en seis grandes regiones de esas cuales comprenden 32 departamentos y esos 32 departamentos incluyen también un distrito capital la población actual de Colombia está con 50 millones de habitantes y una superficie de 1 millón 143 mil kilómetros cuadrados es importante tener en cuenta que el 6.41% de la superficie de Colombia es tierra cultivada en café eso representa 931 mil hectáreas que están cultivadas por cafeteros de este mapa que ya podemos ver todo el territorio se pinta de verde en diferentes tonalidades el único espacio que no tiene café cultivado es la parte insular en las islas de San Andrés y Providencia entonces si nos vamos específicamente a lo que es el paisaje cultural cafetero nos referimos a lo que está marcado en los departamentos de Caldas Rizaralda Quindío y Valle del Cauca estos departamentos están en el centro del país sobre los valles interandinos y la cordillera de los Andes otros datos de interés más un poco también de antecedentes el cultivo del café se cultiva desde el siglo XIX y se cosecha café durante todo el año este se exporta también durante todo durante todo el año bueno para hablar un poco de estos cuatro departamentos que son Quindío Rizaralda Cartes y Valle estos departamentos incluyen 51 municipios y tres capitales con una población de 445 mil habitantes 348 mil hectáreas 858 veredas y 24 mil fincas cafeteras ubicadas en 31 cascos urbanos ¿Cuáles son los valores del paisaje cultural cafetero? Primero que toda la gente cultiva café por cultura lo que nos decía Laura la agricultura es la cultura del café para Colombia esa cultura cafetera que para el mundo hoy en día representa una tradición ya que ese paisaje cultural cafetero fue declarado por la UNESCO en el año 2011 como sitio en la categoría de paisaje cultural como uno de los paisajes excepcionales del país cuenta con una institucionalidad cafetera ya de 91 años a través de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y cuenta con un equilibrio y una tradición y una tecnología que ya viene institucionalizada hace varios años ¿Qué es el paisaje cultural cafetero? Primero que todo es el esfuerzo de muchas generaciones que han desarrollado la industria del café alrededor del cultivo del café y lo que él representa desde su momento de siembra hasta poder exportar el grano de café en sus diferentes modalidades todas las técnicas tradicionales del cultivo y la producción del café la arquitectura colonial y colorida que se representan los diferentes pueblos coloniales y las formas de poblamiento de este paisaje cultural cafetero la variedad y la originalidad de las manifestaciones culturales ciudades intermedias bien lo decía también Diego hace parte de esa identidad cultural la inmensa riqueza natural y la biodiversidad de la región tanto en paisajes áreas protegidas y áreas de conservación que hoy en día representan este paisaje un equilibrio muy importante entre lo que es la producción del café tanto en temas de calidad superior calidad gourmet calidad para consumo doméstico y calidad para exportación bajo conceptos de conservación y lo más importante la presencia del gremio cafetero en el desarrollo de la región al conformarse el paisaje cultural cafetero el objetivo que se tiene es precisamente conservar el área declarada como sitio de patrimonio cultural de la humanidad y del país este paisaje está representado en la identidad en las tradiciones que están asociadas al cultivo del café y que se han transmitido de generación en generación y que hoy en día constituyen un orgullo y una identidad para el país vamos a ver un poco de las realidades en el contexto de las ciudades intermedias como bien les decía en estos cuatro departamentos estamos con 51 municipios que conforman el paisaje cultural cafetero de los cuales 29 municipios tienen menos de 20 mil habitantes cinco de ellos solamente están entre el rango de 20 mil y 80 mil cuatro están con más de 200 mil habitantes y tres son capitales departamentales estas capitales son Pereira Manizales y Armenia y dos municipios pertenecen a la red de pueblos patrimoniales adicionalmente en estos municipios se encuentran ubicadas 17 resguardos indígenas como tal la ubicación del paisaje cultural cafetero está impactada favorablemente por obras de orden nacional que han permitido trazados eléctricos autopistas poliductos licencias mineras topografía y una por supuesto están ubicadas en una zona volcánica pero también hay presiones lo hablaba muy bien los conferencistas anteriores las presiones de migrantes desde Venezuela que en estos momentos es muy alta la población migrante que está en el país y que demandan una atención tanto del sector público como el sector privado y adicionalmente los colombianos en el exterior que giran divisas hacia el país por su parte también hay una serie de atractivos turísticos que se desarrollan y que se desarrollaron en su momento hace unos 25 o 30 años hacia una crisis social y política en el cual la zona del café volcó sus ojos hacia el turismo la población colombiana comenzó a conocer y a valorar el paisaje cultural cafetero visitándolo esto con una serie de iniciativas privadas como la construcción del parque temático del café que es uno de los principales atractivos turísticos del país bueno siguiendo en el tema vamos a ver un poco el tema del despoblamiento de estos 27 municipios decrecieron su número de habitantes de ellos 8 perderán entre el 10 al 24 por ciento de la población tenemos casos críticos como Pácora que ha perdido un 24 por ciento de su población Salamina en el departamento que ha perdido también un 19.24 por ciento para ver otros datos de interés el porcentaje del área tecnificada joven en hectáreas en el caso a nivel nacional están un 84 por ciento y en el caso del paisaje nacional cafetero está en un 92 por ciento la promedio de los lotes de café es de 6 años en el caso del paisaje nacional cafetero está con 5 5 años y la densidad promedio de cultivo es relativamente de 5 mil plantas por hectárea el porcentaje de soya de roya perdón está entre un 80 y un 81 por ciento no hay una diferencia significativa dentro de lo que es el rango nacional y el rango del paisaje nacional cafetero a través de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se tiene un plan de manejo del paisaje nacional cafetero que tiene entre sus objetivos promover proyectos para los emprendimientos turísticos sostenibles que benefician a los habitantes fomentar la competitividad promover el desarrollo de las comunidades desarrollar cadenas de cafés especiales conservar revitalizar y promover el patrimonio cultural articulando articulando el desarrollo regional fortalecer el capital social cafetero impulsar estrategias de integración de desarrollo regional y apoyar la sostenibilidad productiva ambiental del paisaje otras acciones voy a leerlas bastante rápido están vinculadas a educación cursos de barismo catación tostión para niños y jóvenes liderazgo y empoderamiento para las mujeres fomento a la innovación y a la conformación de iniciativas créditos divulgación sobre la importancia de la conservación concursos de calidad de café aperturas de tiendas para los asociados de la semilla a la taza ferias de cafés especializados y procesos de investigación en este caso quiero hacer dos énfasis puntuales que es parte de las lecciones aprendidas en la creación de la marca turística del paisaje nacional cafetero esta marca es muy simbólica tanto porque conforma los emblemas de naturaleza y de cultura del paisaje nacional cafetero los cuatro departamentos que lo comportan y en temas de turismo algunos datos de interés pueden visitar para mayor información la ruta del paisaje cultural cafetero pero en datos fundamentales dos mil seiscientos sesenta y siete establecimientos turísticos están vinculados en esta ruta ciento noventa y seis atractivos de interés general guías turísticos especializados en temas de ornitología aventura baristas naturaleza ecoturismo y arquitectura ciento dieciséis operadores de turismo y agencias de viaje líneas aéreas empresas de transporte casas de cambio nueve rutas turísticas y para hacerlos desear rutas de cafés especiales es una de ellas ruta de los pueblos con encanto rutas de la naturaleza y la aventura ruta de los miradores ruta de las fondas cafeteras y ruta de los maestros artesanos artesanos adicionalmente hay algunas rutas nuevas una que es aviturismo especialmente en temas de ornitología la cordillera te espera y aprovechando el tema de cine de cine se ha creado la ruta del quindío con café con encanto con ello esta experiencia ha sido trasladada a Bolivia a través de nuestra institución a través de su presidente Rubén Barberí y su director de innovación Carlos Hugo Molina con la ilusión de poder convertir a Bolivia muchas gracias finalmente tenemos a Pablo Mendieta Ocio el exdirector del centro boliviano de economía de la CAINCO previamente y hasta 2013 fue subgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Bolivia anteriormente trabajó como investigador asociado con Felipe Larraín exministro de Hacienda de Chile en proyectos académicos y consultorías a diversos países también fue coordinador técnico de la agenda patriótica del bicentenario dos mil veinticinco el proyecto de planificación más relevante en los últimos años por favor bueno muchísimas gracias por la invitación soy del centro boliviano de economía pero del centro boliviano de economía que es el área económica de la cámara de comercio servicios y turismo de caínco entonces lo que yo les quiero lo que yo les quiero hablar es de Santa Cruz y su transformación pero con un añadido el añadido son lecciones si ustedes quieren de una ciudad intermedia que se transformó en metrópolis y el rol del sector privado entonces eso es lo que quiero comentar cuál es la ciudad de más rápido crecimiento en el mundo así piénsenlo la respuesta según las Naciones Unidas es Acapulco o sea vean la listita en la doscientos sesenta recién está Santa Cruz y cuando uno ve Santa Cruz era un pueblito tenía acá como cuarenta y ocho mil gracias cuarenta y ocho mil habitantes y poco a poco fue creciendo y siguió creciendo y ahí se hace un sistema como de anillos por eso que se llama la ciudad de los anillos no tenemos todavía al señor de los anillos pero estamos en eso la siguiente va creciendo y posteriormente ya después en los ochenta se convierte en una metrópolis aunque todavía con alma de ciudad intermedia y con características de ciudad intermedia esto va a continuar creciendo según las proyecciones demográficas pero coincido con Diego que la parte demográfica es uno de los elementos en calificación de ciudades muchas ciudades tienen alma de pueblo tienen cuerpo de metrópolis y de todo y eso sucede en todas partes entonces en este momento una de cada cuatro personas vive en Santa Cruz cuando al inicio del siglo pasado hace ciento veinte años en realidad era uno de los departamentos más pequeñitos y eso tiene que ver con uno de los aspectos la migración una de cada tres personas de nuevos cruceños así se llama el gentilicio provenía del resto de Bolivia entonces también eso ha generado junto a algo que luego voy a desentrañar un crecimiento sostenido y alto excepto en el periodo de hiperinflación estamos hablando de tasas de algún momento de más de 8% 6% y todo que evidentemente han estado por encima del promedio de esa forma el 29-30% de la producción boliviana se concentra en Santa Cruz una fuerte impronta con una fuerte agropecuaria y agroindustrial ahora aquí me voy a detener unos segundos de repente supongamos que yo veo que hay una región que crece y yo lo primero que tengo que entender es por qué crece o sea que ha estado detrás y ahí como para ir comprendiendo cómo podemos colaborar en términos de aquello que se mencionaba al inicio cómo mejoramos el bienestar de las personas evidentemente puede jugar algún elemento lo vamos a llamar la suerte o cualquier otro el destino qué sé yo que recursos naturales en un inicio Santa Cruz fue uno de los primeros lugares no el único en realidad en Bermejo con explotación de hidrocarburos allá por los años 20 pero ese fue como la primera mechita luego viene un camino o sea hay un camino que marca la diferencia en mi opinión que es el camino que conecta Santa Cruz Cochabamba y gracias a eso aquí viene la agricultura gracias a eso la agricultura porque Santa Cruz es una tierra muy fértil crece a más del 10% entre 1950 y 61 que es una tasa altísima de hecho en este momento el 40% de la producción agrícola está concentrada en Santa Cruz entonces con esto teniendo medios de comunicación logística teniendo esta tierra fértil y todo lo demás hay un cuarto elemento que es fundamental y que lo comenzamos en el desayuno era la institucionalidad yo sé que en algún momento y sé que todos los que venimos del sector público tenemos al alma de decir el Estado lo tiene que hacer todo debe hacer todo pero Santa Cruz y Medellín y algunas otras experiencias de crecimiento regional tienen una característica han tenido que pelearla sola o sea que el Estado muchas veces ha estado ausente no tenía la capacidad pero ojo que eso no sea un freno para que el crecimiento siga si ustedes están en ciudades intermedias digan ¿qué hago? aquí no tengo esto o lo otro les comento que por lo menos en la experiencia de Santa Cruz una fuerte institucionalidad un grupo de decir ¿por qué no todos remamos en la misma dirección? y por lo menos conseguimos desde cosas básicas en este momento decir miren se reunieron para tener teléfonos un hasta irónico en el momento en el que cuando uno ve el teléfono con cable uno dice ¿qué es eso? o sea nuestros niños preguntan ¿qué es eso? entonces son algunos de los factores que explican esto adelante Gaby entonces hay un contraste claro entre una Santa Cruz le vamos a llamar pueblito como quieren ustedes llamarle y una Santa Cruz que quiere ser metrópole o sea metrópole demográficamente ya lo es pero hay elementos que faltan y que hay que seguir adelante y estos son los desafíos hace una o dos semanas y ustedes sacaban una foto de una calle podían ver esto exactamente la semana pasada entonces ¿qué está pasando? ¿por qué no está acompañando el resto? ¿qué hay? y sobre esa base quiero comentarles un poco el rol de varias porque aquí evidentemente yo estoy en representación de Caincol la Cámara de Industria y Comercio pero no es la única debo ser honesto fueron varias la Cámara Agropecuaria del Oriente y otra institucionalidad ahora ojo cuando crece la ciudad también la institucionalidad enfrenta nuevos retos creo que en este momento en Santa Cruz está en esa situación de que la institucionalidad se ha quedado en los 50-60 en términos de administración de conflictos etcétera pero hubo la chispa de decir y a ver ¿qué hacemos? porque el hecho de que una ciudad una región sea exitosa en un periodo específico de tiempo va a seguir no significa que lo va a seguir siendo entonces ahí hace unos años tuvimos un desafío de ver algunos elementos y ahí participaron varios participó Carlos Hugo también en algunas reuniones en las que dirigía un amigo en común Gustavo Pedraza y todo para construir algunos elementos de visión adelante Santa Cruz en este momento es la metrópolis más importante de Bolivia no cabe duda fue una ciudad y todavía tiene alma de ciudad intermedia y dicho sea de paso con este cuadro quiero mostrarles que las ciudades intermedias incluyendo las otras capitales en el criterio demográfico aportan al producto interno bruto 15% pero ojo ese 15% no puede decir pero es poquito y que esto que el otro y permítame darles una analogía que va a ser clara para entender que 15% puede ser muchísimo ¿cuánto es el aporte al producto interno bruto a la producción de la energía eléctrica? y ustedes van a ver y es 2% 3% es un desafío quítenle energía eléctrica a un país y el aporte se convierte de 0 100 entonces sucede lo mismo con esto puede ser que sea 10, 15 pero alimentación y muchas otras cosas dependen de ciudades intermedia la siguiente eso ahora el problema que tiene Santa Cruz en este momento es de que si para con el resto de metrópolis está por encima de las bolivianas pero no así del resto de las de de Latinoamérica de hecho en un portal que tiene el CID de Harvard que es Metroverse uno no encuentra ninguna metrópoli boliviana entonces creo que hay un desafío de cómo hacer de consolidar si ustedes quieren la siguiente y aquí saco una frase de un de un historiador tuve el gusto de conocerlo hace varios años cuando yo yo soy de Potosí de otra región de de Bolivia y mi papá era historiador este señor también era historiador y él en uno de sus últimos libros dijo mire Santa Cruz se ha convertido en el departamento que más aporta en esto en el otro aquí y allá entonces para que siga así se necesita imaginación y creatividad porque si no uno se convierte en referente histórico y no es mala la historia a mí me encanta la historia mi papá era director de la casa de moneda de Potosí aquí tienen San Luis de Potosí y Potosí San Luis de acá viene de de Potosí de la plata de los lugares entonces los desafíos que encontramos yo entendería que estos desafíos son bastante comunes para ciudades intermedias metrópolis y lo que ustedes quieran educación diversificación y digitalización porque en el caso específico de de Bolivia y de Santa Cruz es que hay mucha internet de consumo pero hay poca internet de producción cuando se hizo una encuesta de empresas el 20% de las empresas la utilizan para fines de producción o sea si revisaban el email pagaban cuentas de banco pero y hay n cosas que se pueden hacer segundo es que Santa Cruz y Bolivia son similares en distinta escala porque una produce gas minerales la otra produce soya entonces ahí antes nos decían tú tienes que especializarte en ABCDE hoy día no hoy día tenemos que ser medio hombres orquesta que sepamos hacer muchas cosas y yo creo que en eso y hay mucho trabajo que se ha hecho es cómo diversificamos cómo hacemos que no solo nos concentremos en y nos quedemos en nuestra zona de confort por eso es que por ejemplo hicimos un foro con gente del MIT de Harvard para este tema ahora el otro tema ni qué decir es educación y en educación creo que todos tenemos acá un aspecto de decir cómo hago para que la persona no tenga un título sino sepa hacer las cosas yo soy profesor universitario y les digo con toda la franqueza es que cuando a mis alumnos yo les pregunto algo y es de memoria y me repiten bla 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 pero cuando le digo y cómo solucionarías esto ahí le muevo el piso y el otro no sabe de dónde empezar y necesitamos y no necesitamos solo años asientos calidad de educación y por ejemplo también en eso hicimos un foro trayendo a este premio Nobel de economía Michael Kramer y todo porque es un tema relevante ahora yo entiendo de que se pueden seguir generando soluciones a la problemática de las naciones desde desde las regiones por ejemplo en el caso uno evidentemente todos tenemos en nuestros países barreras comunes o sea a qué me refiero uno puede decir en mi país la institucionalidad es mala la ley es mala esto es malo todo parece sombrío la siguiente y por ejemplo una de las características y citando a un autor que vivió muy influyente en la en el en el pensamiento de actuar gobierno ya falleció hay dos realidades abigarradas o que conviven y que en nuestra América Latina son bastante comunes que son la informalidad tú tienes la Bolivia A y la Bolivia B y el problema no es tanto que no paguen impuestos eso es lo de menos el problema serio es que tienes personas que no van a tener recursos para su vejez que no tienen seguro médico y todo lo lo demás entonces hay un problema y las ciudades tienen que lidiar con este problema pero y aquí viene México lindo y querido se puede romper esa maldición acá tiene Guerrero si multiplico por dos Guerrero está Sinaloa multiplico por dos está Guanajato y multiplico por dos está Nuevo León un mismo país con mismas leyes con mismas características pero cuatro realidades distintas y creo que uno tiene que salir de la caja para plantear soluciones desde los espacios en los cuales se mueve y desde la cámara nosotros hemos planteado distintas cosas para poder ir cambiando por ejemplo Bolivia ha sido uno de los últimos países en entrar a el etanol como aditivo la mayoría de los países ya lo hizo antes y esto generó está generando un impacto de mayor crecimiento pero también como viene de base agropecuaria el bienestar de agricultores y todo lo demás también hemos visto cuestiones de logística uno no tiene que olvidarse de que los bienes y servicios se transportan no hay como en Amazon un drone que viene no sino van a haber camiones y todo y uno tiene que pensar por dónde va a entrar y por dónde va a salir aunque así es que nosotros vimos adelante Javi muchos aspectos de logística y también estamos en este momento por un tema que es bastante polémico en Bolivia que es el de la biotecnología pero pensamos que esa puede ser alternativa para producción masiva ahora yo aquí soy un poquito menos convencional creo que las distintas ciudades o espacios en Bolivia otras alternativas más la siguiente entonces permítame acabar señalando de que muchas veces las decisiones de corto plazo importan en largo plazo aquí tienen ustedes dos países Bolivia y Tailandia en los años 50 un boliviano le podía decir a un tailandés mira pobrecito a ver si algún día llegas como nosotros pasa el tiempo y hoy día es al revés y qué pasó en 1963 Tailandia producía arroz producía caucho también algo de estaño un país muy concentrado en el estaño y todo lo demás pero cuando nosotros vemos la realidad ahora tenemos dos realidades distintas y tenemos que preguntarnos y qué está detrás de eso y cómo hago que tanto a nivel regional nacional podamos generar transformaciones y eso uno de los elementos es promover ciudades no importa si son megápolis metrópolis ciudades intermedias pueblitos pero que sean productivas la urbanización y el desarrollo tienen una alta correlación ¿por qué? porque la ventaja es que tengo cerca el centro de salud imagínense la vida hace 300 años hace 300 años el centro de salud no existía y tenía que viajar kilómetros y kilómetros y qué sé yo y finalizo hay un clásico de Edward Glaser un profesor de la universidad de Harvard que tiene un libro famoso que es el triunfo de las ciudades viene la pandemia y dice la sobrevivencia de las ciudades pero deja algo relevante que más o menos se ha mencionado acá y es lo siguiente oye las ciudades intermedias son más apreciadas que antes de la pandemia ¿por qué? porque cuando vino la pandemia nos encerramos nos sentimos en el metro cuadrado literal ¿no? o sea nuestro metro cuadrado en el que no podíamos hacer nada salían a las ventanas pero una ciudad intermedia ¿qué puede hacer? puede salir respirar entonces es una forma o alternativa de relanzar evidentemente se necesitan recursos necesitamos ciudades productivas hicimos un foro en el que el Banco Mundial BID y todo para tratar de ver cómo y curiosamente la clave suena tan sencilla que me da hasta vergüenza mencionar pero se llama capital humano los que transforman los que crean es del cemento y todo ese tipo de cosas son seres humanos y necesitan habilidades entonces ese es el elemento que uno tiene que ir hacia adelante Gaby creo que es una tengo una que es mi lámina de despedida entonces muchísimas gracias un aplauso para Gaby muchas gracias muchas gracias entonces habría espacio para un par de preguntas si alguien está tres preguntas excelente presentación de los tres de los tres gracias Zaira me quedó una inquietud cuando presentaste todo este ejemplo hermoso de Colombia cómo se afectó o no o si alguna vez se han considerado cómo se puede manejar el tema de una inseguridad social por violencia o por una inseguridad de los medios que a veces por ejemplo la media la media internacional cataloga un país más peligroso de lo que es para los que vivimos adentro y cómo afecta para el turismo para abrir puertas también de cómo cómo Laura precisamente y lo conversamos en el en el desayuno con que compartíamos el paisaje cultural cafetero de Colombia se desarrolló precisamente en los momentos de crisis y de mayor seguridad social y política para el país hace 30 años un colombiano natural y corriente no podía transitar por sus carreteras y visitar y conocer el país a través de políticas públicas a través de alianzas estratégicas se convirtió y se transformó el paisaje cultural cafetero en momentos de una crisis en que los precios del café estaban más bajos y se transformó toda esa debilidad a que el propio turista nacional se volcara hacia el paisaje cultural cafetero y lo conociera lo visitara recorriera los diferentes municipios y aportara a un momento de una difícil situación o sea para mí la experiencia estaba en volcar algo que en su momento era muy negativo a un elemento muy positivo y del cual el turismo es la herramienta para esa transformación o sea que se puede y hoy en día de los mayores destinos turísticos que tiene el país por supuesto los más conocidos están hacia Cartagena Bogotá Medellín las grandes ciudades es el eje cafetero gracias tenemos otra pregunta por allá bueno bueno hola buenas tardes soy Carlos Mayen investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias de la Secretaría de Agricultura aquí de México espléndidas las dos las dos ponencias y en particular para el doctor de Bolivia quería me gustó el ejemplo donde el mismo país son distintas ciudades y llegamos a a Monterrey pero tenemos el problema de que Monterrey se está quedando sin agua entonces la tirana condición ambiental de ciudades donde los recursos naturales cada vez faltan más y curiosamente se acentúan en las ciudades intermedias no en las ciudades grandes que harán toda la inversión necesaria para traer agua Monterrey dice no nos podemos parar como la ciudad de México si tenemos que traer agua de más lejos lo haremos si tenemos que traer recursos naturales aunque nos cueste mucho lo vamos a hacer son justo las ciudades intermedias cuando empiezan a tener su déficit hidrídico sus problemas de contaminación las que las grandes ciudades pues las los abandonan diciendo pues ahí resuélvelo no o sea la economía de un país no depende de ti pero si de Monterrey si de Guadalajara si de la ciudad de México y entonces la federación dice bueno pues si pequeñas ciudades que en la ciudad en el país México son enormes muchísimas pequeñas ciudades medias ciudades micro ciudades uno la recorre y a veces son ciudades fantasmas porque algo pasó en su base productiva donde las grandes metrópolis no importa el país puede avanzar tranquilamente sin ustedes pero no sin Monterrey entonces ya prometieron nuevas inversiones para tener de más lejos si fuese necesario el agua a Monterrey como resolver para los dos casos o el contexto latinoamericano este problema de abandono ante las grandes dificultades del entorno ambiental gracias perfecto fácil mentir no es fácil el uno de los detalles y hace una semana terminé un curso en línea del MIT que es basado en un libro de dos premios Nobel que es Avijit Banerjee y Estetiflo se llama Buena Economía para Tiempos Difíciles yo decía yo tenía un capítulo específico para cambio climático y es un tema que creo que es el tema las preferencias de las personas se pueden cambiar o sea antes pensábamos por lo menos en mi profesión economista que las preferencias eran inmutables o sea que estaban dadas y ahí no se cambia pero ya sí los avances en ciencia económica especialmente economía del comportamiento behavioral economics y todo nos muestran que uno puede generar los cambios ahora yo creo que ahí es una cosa fuerte de sensibilizar a qué me refiero y lo digo por experiencia hace poco en la cámara donde yo trabajo con otro colega les dijimos mire tenemos que entrar a las ODS ¿qué son las ODS? fue la primera pregunta no o sea es y les explicamos hay que hacer esto el otro aquí allá viene por este otro lado y y no les dijimos ya no es época de responsabilidad social empresarial únicamente o sea está bien la responsabilidad social es importante pero no lo es todo y hay que ir un paso más allá entonces yo creo que es fundamental que las instituciones tengan ya esa visión porque el problema serio es que cada uno mira su su espacio cada uno mira su 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 espacio sin mirar los efectos de largo plazo que tiene esto yo creo que ahí no es solo un problema regional es un problema mundial porque al final de cuentas lo que yo contamino yo digo ya voy a botar un plástico al suelo lo veo en mi país en la parte más rica de mi país de mi ciudad veo gente que está botando plástico y entre mí empiezo a escandalizarme y decir eso no mis hijos también dicen no debería ser no debería ser pero ojo hay una tienda hay una fiesta tradicional que se llama San Juan el 23 de junio en la que antes todos quemábamos todo hoy día ha habido mucha sensibilización y hoy día ya no quemamos todo ya se quema menos y ahí yo creo que es una cosa desde la sociedad pero también del Estado o sea el tema ambiental es un tema excesivamente serio como para no dejarlo de tomar en cuenta y en uno de los proyectos que yo les mostré que era el de desafíos del siglo XXI tocamos cinco facetas demográfica económica social tecnológica y ambiental o sea en el que sacamos decía el cambio climático está aquí y para quedarse y va a afectar al sector público y al sector privado así que el momento de actuar es ya sin sin entrar en el no miren arriba qué sé yo pero si es importantísimo una concientización general y obviamente tener institucionalidad el tema da para largo ese sería como mi primera respuesta muchísimas gracias tenemos una tercera y última pregunta de Zoom para Diego Diego Montenegro pregunta Rosenberg Pérez dice usted que la solución está en lo local pero cómo hacer cuando los ayuntamientos municipales no invierten en el campo bueno es una es una realidad que se presenta en muchos de los países que no han logrado lograr mecanismos para que parte del presupuesto público sea asignado a través de todo un conjunto de variables directamente a los gobiernos locales creemos que los procesos de descentralización los procesos que se han vivido en Bolivia como vinculados 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 con la participación popular donde cada uno de los gobiernos municipales tiene la posibilidad de poder captar parte de ese presupuesto público y aplicarlo a las necesidades específicas prioritarias de cada uno de las regiones yo creo que ese es un elemento y una enseñanza que nos deja esta múltiple crisis que vimos hoy día particularmente COVID-19 donde las las economías locales los gobiernos locales asumen un protagonismo y donde las autoridades locales los los gobiernos municipales o sus equivalentes pueden y deben jugar un rol fundamental y eso depende de políticas públicas depende de acción ciudadana movilizada de la sociedad civil organizada que presione y que realice una serie de gestiones para asegurarse que sus destinos que sus prioridades sean reconocidas en primera instancia en aquellos que pueden tomar decisión inmediata a partir de los gobiernos locales y eso no es un proceso que se da de la noche a la mañana es un proceso que toma tiempo pero que en México en particular y en varios otros países creo que las condiciones están dadas para que eso ocurra adelante adelante por favor todo el rato yo la veía como con su cartel cinco cuatro tres dos uno fuera de aquí pero en fin una cosa que quería agregar a lo que decía Diego es que hoy día por lo menos en las investigaciones en desarrollo hemos encontrado que se necesitan soluciones locales para problemas locales y si les interesa el tema hay un excelentísimo libro de gente también del CEDE Harvard que se llama Building State Capabilities hay en curso en línea y todo lo demás pero creo que es fundamental a veces uno piensa que la solución va a venir como mágicamente afuera y que uno le van a decir a ver cuáles son los cinco pasos para ser feliz eso no existe entonces creo ligando un poco con la pregunta de medio ambiente y todo uno tiene que ver a ver en metro cuadrado en mi realidad qué tengo que hacer para estos cambios y yo creo que ahí es fundamental tener esos espacios pero sin dejar de lado los criterios técnicos internacionales a uno a veces uno quiere quitar la ley de la gravedad y decir mejor que ya no funciona la ley de la gravedad no pero o sea estoy exagerando pero necesitamos soluciones locales para problemas locales eso es lo que diría gracias listo muchas gracias muchas gracias por tema de tiempo me indican que ya tenemos que finalizar que finalizar la mesa agradecemos mucho a nuestros ponentes sus reflexiones han sido muy interesantes en términos del tema este de la política pública y la vinculación con las ciudades intermedias muchísimas gracias tenemos un receso breve de cinco minutos un cafecito un agua y regresamos al segundo panel gracias de cultura mexicana y desde el 26 de abril forma parte de los sabios mexicanos al ingresar al colegio nacional con su discurso las huellas de la memoria y los pasos al devenir que fue respondido por Juan Villoro Ruiz estamos listos para escucharlo bueno muy buenas muy buenas tardes me da mucho gusto estar esta mañana agradezco a Diego Montenegro a todos los organizadores a ICA a todos los que han hecho este encuentro que me parece muy importante yo voy a dar un panorama un poco cuando lo tocaba con Diego no sé si se ve la imagen un poco de una perspectiva mucho más general de lo que se entiende como ciudades y medias dentro del campo del urbanismo y la arquitectura como lo entendemos evidentemente se han escuchado hay posiciones y hay diferentes aspectos como poderlos ver pero en términos generales Naciones Unidas y todos los organismos de urbanismo internacional han clasificado las ciudades también de una forma muy limitativa únicamente por su demografía pero no por su demografía sino no por su demografía únicamente sino por otro tipo de factores sino por la vocación que tienen para poder mantener una economía las ciudades como ustedes saben se han establecido de ahí capacidad o sea cuando no hay agua para sobrevivir pues las ciudades no existen se van y se van haciendo fantasmas ese es un sentido original por ciudades intermedias en términos generales por ciudades intermedias ahora sí se escuchan gracias por ciudades intermedias generalmente se relacionan con la globalización esta medida es por los nexos urbanos y regionales cercanos se ha hablado mucho de la cercanía de la región una ciudad intermedia es el otro es el que hace ruido una ciudad intermedia por naturaleza es que está haciendo un vicio ¿está haciendo un vicio de la ciudad intermedia ¿no? bueno este ciudades este son que tienen nexos urbanos regionales cercanos es muy importante y su rango de población aquí es donde se hablaba en términos anteriormente sobre los términos demográficos es muy variable porque se define en virtud de la escala total de habitantes del país porque cada país va a tener aquí no se puede generalizar no es lo mismo la población como se ha hablado de Bolivia de Ecuador ¿no? de países en América Latina que son mucho más variables que países de Norteamérica que tenemos poblaciones mucho más fuertes o como Brasil pero sobre todo entre 200 mil hasta 2 o 3 millones de habitantes ese abanico tan amplio es el que se ubica en el campo del urbanismo ahora muchas de las que hemos tratado ahora pues están en este rango quizá de los 250 100 mil hasta quizá puede llegar hasta el millón y en funciones de intermediación respecto a un territorio regional son ciudades de intermediación eso es característico una ciudad intermedia una ciudad pequeña no tiene una intermediación la ciudad las otras sí van intermediaciones con en México les llamamos municipios en otros lugares les pueden llamar diferentes estructuras políticas con las cuales van articulando esto es lo que es fundamental y tenemos a nivel mundial porque aquí se va a dar una serie de diferencias internacionales de ciudades que surgieron como intermedias y se han consolidado ya como grandes ciudades regionales aunque no son megalópolis ni son ciudades no son metrópolis por así decirlo que son por ejemplo aquí tenemos Turín Barcelona Bilbao van teniendo diferentes Acapulco ya se mencionaba Querétaro en México León Tijuana el puerto de Veracruz que es el que me voy a tener un poco han experimentado estas ciudades en el último tiempo una profunda transformación estructural interna en sus funciones objetivos para pasar de objetos de la ejecución centralizada de políticas nacionales a gestores locales justamente lo que se mencionaba ahí aquí hay una gestión local muy importante ya se desprenden y nuestro país está atravesando por este fenómeno es un país que se ha federalizado más por fortuna este concepto de que todo estaba concentrado la ciudad de México en Monterrey se ha ido desvaneciendo durante la última década o de las últimas décadas hay muchas acciones regionales que tienen esta importancia bueno tenemos digo casos consolidadísimos Turín cuál es la vocación de Turín originalmente es una ciudad industrial independiente de sus orígenes históricos que son extraordinarios dentro del mundo barroco pero es la industria automotriz la famosa el Fiat la marca Fiat quiere decir Federación Internacional de Automóviles Turín ese es el origen entonces y ahora está Iveco que son transportes para autobuses pero tiene una vocación industrial en mucho tiempo estaban estigmatizadas Milán y Turín como decían esa es la parte industrial de Italia la menos atractiva quizá la menos romántica porque es una parte industrial se ha consolidado de tal manera que no es únicamente eso sino es productor de chocolate el chocolate es famosísimo también el chocolate y los vinos y toda la parte del Piemonte entonces han diversificado o tienen de origen es los vinos toda la parte que tiene que ver con los viñedos con productos naturales con el tomate con el chocolate y después se industrializaron pero tienen esa vocación el caso de Bilbao que es uno más recientemente tocado que también la industria sobre todo toda la industria del acero y metal mecánica de Bilbao que fue conocida durante muchos años con eso con una intervención urbana muy particular que fue la del famoso Guggenheim aquí donde la arquitectura también cubre un papel muy importante detonó también en paralelo que se detonara también la famosa gastronomía vasca y hoy tiene un auge la gastronomía vasca está dentro de las más consideradas del mundo actualmente la arquitectura en España que ha tocado que ayudó muchísimo a transformar ciudades con una serie de infraestructuras emblemáticas y se ha convertido en una ciudad intermedia de toda la región vasca además de su propia localidad pero no por eso y hay muchísimas luchas sociales o problemas de carácter político como la ETA y todo donde se piden en muchas ocasiones pues que el producto de los locales se quede con los locales y que no vaya generalmente a otras centralidades estos son problemas que lo vamos encontrando Barcelona bueno sufrió lo mismo bueno son ciudades que transformaron Acapulco en México que se hablaba que es la de mayor crecimiento no perdón corrijo a nuestro anterior ponente no es la ciudad del mundo que más creciera no tiene un crecimiento de extensión a nivel territorial pero no de población ni económicamente ojalá lo tuviera en sentido económico no lo tiene hay profundas diferencias sociales pero lo podemos ver sobre todo muy orientado hacia el turismo cuando una ciudad intermedia de esta naturaleza únicamente se dedica a un giro o a una sola actividad no es conveniente la tendencia de las ciudades intermedias es que tengan que sean polifacéticas que vayan teniendo diferentes actividades para poderse desarrollar y tienen un radio de influencia enorme desde luego pero con los municipios y localidades cercanas que las proveen otra que ha tenido mucho auge en México últimamente la ciudad de Querétaro una ciudad colonial histórica pero donde se han asentado una gran cantidad de industrias hay extraordinarias universidades tiene muy buen equipamiento universitario académico de investigación y de alta tecnología a nivel del desarrollo industrial se fabrican partes de la aviación de la aeronáutica de los automóviles en fin a nivel de computación entonces se ha especializado mucho en este tipo de cuestiones además de mantener una cultura local que venía sobre todo de la ganadería de la ganadería y del campo en ciudades que habían bueno hasta la presencia del acueducto puede decir mucho ¿no? en la necesidad de llevar el agua hacia lugares recónditos y otra es León Guanajuato que también tenía una tradición de la curtiduría es la tercera o cuarta ciudad en el mundo donde más calzado se fabrica gran parte de los tenis hoy en el mundo se fabrican ahí pero venía de la curtiduría y se ha diversificado además de los curtidores del calzado ¿no? que compite con China y con Brasil como grandes productores de calzado pero también ahora ha incorporado la industria aeronáutica y la industria automotriz y cuestiones de autopartes muy específicas entonces esto le ha dado un crecimiento y una vocación entonces hay una conurbación en el caso de León con Silao con Lagos de Moreno con San Francisco del Rincón y ha generado todo un ámbito de influencia donde se van distribuyendo entonces por ejemplo todo esto del calzado pongo un ejemplo lo del tenis los zapatos tenis y deportivos se hacen sobre todo en San Francisco del Rincón o sombreros entonces sean por zonas de esa región que es una región que tiene una influencia se ha marcado eso y Tijuana no se diga bueno es la frontera más cruzada del mundo a nivel peatonal 14 millones de personas la cruzan porque todavía sabemos todos los problemas que hay y la frontera precisamente hay que ver todas las migraciones que se han presentado recientemente con los haitianos y centroamericanos precisamente es el filtro previo para pasar uno de los filtros más dramáticos para cruzar los Estados Unidos pero quienes se van quedando ahí si es una ciudad de una gran actividad económica del intercambio comercial y cultural y que ha crecido esta tiene un crecimiento muy grande por ejemplo recientemente está experimentando algo insospechado hace unos años porque era una ciudad que surgió siempre como una ciudad de la tolerancia una ciudad que había los casinos el hipódromo el juego los prostíbulos en fin toda una serie de elementos que se podían eran permisibles en México y no en Estados Unidos y ahora toda la infraestructura para salud se ha incrementado con el COVID enormemente hay muchísimas construcciones para salud para todas las cuestiones porque es mucho más económico realizar cualquier trabajo quirúrgico o de salud en México que en los Estados Unidos entonces cruzan mucha gente de California se cruza precisamente a tener esos servicios de Tijuana entonces parte de las torres que ustedes pueden ver en esos conjuntos ya no son hoteles sino son centros médicos que están desarrollando en los últimos dos o tres años y así entonces llegamos al puerto de Veracruz que es algo que yo quiero compartir con ustedes y todos dirían bueno Ciudad Intermedia si fue el primer puerto realmente de intercomunicación en el Golfo de México en el Pacífico durante la colonia que era importantísimo ahí está la primera ayuntamiento el primer ayuntamiento de América está en Veracruz fue el primer ayuntamiento pero es una ciudad que pasó durante la colonia después ha tenido muchísimas vicisitudes históricas y por condiciones climáticas mucha gente emigraba porque es el segundo punto de mayor salinidad en el mundo hay un callo en el puerto de Veracruz cerca que es el segundo punto que la salinidad le pega mucho más fuerte entonces eso generó que muchos habitantes que llegaban a trabajar se fuesen emigrando entonces a pesar de tener esa consolidación ha sido un lugar que ha ido emigrando pero con un campo y un territorio en el exterior extraordinario esto es el puerto de Veracruz se ve ahí toda la infraestructura que durante mucho tiempo quedó realmente abandonado por diferentes momentos esta es la construcción del primer ayuntamiento en América con esa plaza pública y lo que es la catedral y la alfonsa del mar y cómo se ha ido desarrollando aquí vemos una planta en el cómo están ahí los propios peines la infraestructura portuaria en el seno pero es una ciudad que ha crecido cíclicamente crecía y se despoblaba crecía y se despoblaba y actualmente está sufriendo o experimentando más bien un fenómeno de atracción de toda la producción agrícola del entorno porque está concentrando gran parte de los productores de café el café en Veracruz como ustedes saben es importantísimo también la caña de azúcar de todos los productos lácteos y se han ido asentando con el tiempo además de la actividad portuaria la planta más grande por ejemplo que se acaba de inaugurar hace unos días es de Nestlé pero que hace café que está produciendo toda una serie de cafés y hubo toda una polémica y una lucha con los cafecultores de todo Veracruz porque es un estado predominantemente cafetalero pero para que tuvieran un convenio de participación precisamente y que les compraran los productores a precios directos y precios de kilos entonces fue una negociación política muy interesante pero es la planta más grande de exportación que tiene Nestlé a nivel del Nescafé pero son esos cafés de cápsula un espresso todo este tipo de cosas se están produciendo ahí eso va a tener un impacto de repoblamiento porque la ciudad se ha ido repoblando otra reciente actividad voy a pasar un poco aquí con imágenes históricas no me adelanto pero bueno también es la famosa fortificación de San Juan de Ulúa como las famosas fortificaciones tanto del Caribe en el Golfo existieron para la defensa de los productos desde el comercio con la nueva España y con España pero muestra de eso de sus auge en el auge esto se llama el círculo mercantil es la sede del círculo mercantil español en Veracruz el auge del comercio que tuvo durante la colonia pero como hay ciudades que tenían esa función y después decayeron pero para que se vea un poco el esplendor de los salones ahora es el casino español en ese sitio y la infraestructura que fue dejando la clásica arquitectura colonial con una ciudad con sus con sus templos con sus catedrales en este caso con sus ayuntamientos con su educación con su salud había los hospitales y tenía una infraestructura y fue atrayendo a muchos pobladores cercanos las clásicas el famoso café de la parroquia es el ayuntamiento que yo mencionaba pero todo esto se va reduciendo a un a un bueno después se la trajo en la época de más o menos en los 30 el atractivo del turismo porque tuvo un atractivo turístico la relación con el mar antes de los desarrollos de playa de México como Acapulco que fue el primero más potente pero existía la cruz las playas las playas no son tan atractivas como las del pacífico pero también hay una cultura de la playa pero ya no es únicamente lo turístico entonces empieza a tener vertientes es turístico pero no es necesariamente de playa porque tiene muchos atractivos gastronómicos y de cultura local como son todos los zones y la música veracruzana que es fantástica toda la cultura del golfo entonces toda la tradición musical entonces empieza a tener atractivos de la cultura a nivel de la música de la gastronomía del trato a las personas del baile porque se baila mucho en las plazas públicas hay toda esta idea de la festividad y además del turismo y del puerto de la actividad portuaria entonces igual tiene fuerza el agente aduanal que son quizá económicamente los más poderosos como los prestadores de servicios turísticos o los promotores culturales entonces empieza en esta diversificación de la ciudad empieza a crecer es un poco la parte del puerto la parte cercana al puerto otras imágenes aquí se pueden ver bodegas y demás infraestructuras portuarias hay una sede de la marina está la escuela de marina más importante también de la armada de méxico en una de las islas antón lizardo está en la escuela de marina y va teniendo esa vocación como de marina de costa de turismo de gastronomía de fiesta pero se quedó en algunos momentos y el problema actual es que es increíble pero una ciudad intermedia que vino abajo y cómo se puede reactivar entonces cómo en estos papeles si arquitectónicos si de infraestructura donde están tiene que ver la ingeniería las infraestructuras portuarias y la inversión puede dar un mejor ánimo a la ciudad ¿qué le pasó a la ciudad como todas? tuvo un problema muy grave que se despobló todo el centro se despobló en este despoblamiento de los centros históricos y creció si todo lo que ven ustedes hasta el fondo se llama Boca del Río se extendió a un municipio junto que se llama Boca del Río y todo se fue en la línea del mar contrario a la protección hasta por cuestiones naturales y de salud que era protegerse de la salinidad y estar en el centro de la ciudad acuérdense que venía de esa frase de que del mar vienen todos los males pues en esta parte sí porque venían pues todas las epidemias los males la salinidad los piratas entre todos los problemas que la acosaban pero ya después en las décadas recientes creció y se extendió de una forma absurda y encontramos edificios de 40 pisos encontramos edificios de 40 pisos y cuestiones de la naturaleza que son como absurdos y despoblado esto y eso ha decaído y ha generado que quienes llegaron aquí tampoco están satisfechos porque tienen serios problemas de salinidad y no pueden regresar al centro entonces muchas poblaciones cobraron más auge Orizaba Córdoba Jalapa porque se volvieron más amables para vivir que el puerto entonces ¿cómo volver a ser amable el puerto? pues es que la razón está ahí está clarísima es recuperar mira están todas las infracturas portuarias y empieza a verse un gran abandono y vemos esta escena todo el centro se abandonó de una forma triste y ha ido un problema demográfico muy grande donde quienes viven son las personas de mayor edad todos los jóvenes la gente de 50 años para abajo no vive en el centro viven las personas mayores que se han quedado en el sitio y cada vez hay menos servicios dejó de haber la tienda de la esquina la tortillería el sastre el salón de belleza las cosas que generalmente cotidianamente se utilizan y hay un decaimiento enorme y hay una depreciación entonces para recuperar se está trabajando ahora en un proyecto y ustedes ven esto entonces pueden ver coexistir vecindades o construcciones de esas colectivas en el centro totalmente deterioradas esta era la primera fábrica de puros que hubo en terreno continental una cuestión extraordinaria y ven el estado en que se encuentra entonces todas esas tradiciones entonces cómo puedes ligar ese desarrollo nuevo con esas culturas con el tabaco que también es una zona de tabaco con el café con una serie de productos locales para poder desarrollar con la vainilla pero en paralelo en la otra zona de Boca del Río si se desarrollan infraestructuras de esta naturaleza un gran foro que se llama Foro Boca está muy bien que se haga un foro de gran actividad de dos mil personas una gran sala de conciertos pero entonces empieza a ver esas tensiones cómo puede haber esto y puede haber lo otro entonces para generar esos equilibrios aquí vemos lo que es la mancha urbana ya del puerto cómo fue creciendo este es el puerto lo que les decía originalmente y vean todas las virtudes que puede tener es que están las fábricas que les decía está la Nestlé está la principal de tubos de tubos de México porque hay aluminio también hay mucho aluminio en toda la zona de Veracruz Tamsa y aquí va a llegar por fortuna también en esta reubicación cuando hablaban del agua y se iba a presentar una gran cervecera en México en Mexicali donde hay escasez de agua como lo hemos podido oír se llama Constellations Brand que era de la Corona una gran empresa de cerveza entonces se ha ubicado y se va a ubicar aquí entonces donde hay agua porque si algo sí tiene Veracruz es agua y tiene una naturaleza extraordinaria entonces con estos tres puntos más detonar toda una serie de actividades turísticas y ecoturísticas porque están todas estas islas más la tradición popular de la música y de lo que comentaba lo que se trata es en este punto poder consolidar de nuevo el centro para generar toda esa actividad un turismo realmente sustentable otro tipo de actividades entonces tiene un potencial desarrollo de economías locales con aspectos productivos alimentarios porque hay alimentos relación de conectividad tiene una extraordinaria conectividad es un puerto y tiene muy buena infraestructura y locales de un turismo sostenible entonces tenemos agricultura industria patrimonio cultural cultura y turismo si todo eso se vincula entonces puede ser una ciudad intermedia que puede tener una mayor influencia estas son las sedes que se han ido instalando de altísima tecnología esta es la que acaba de abrirse lo que les digo y veríamos ya nada más lo que es todo el puerto eso ha llevado que el puerto el casco histórico de Veracruz es esto que vemos aquí en esta retícula este es el puerto original y ahora se está haciendo la ampliación del puerto es el puerto nuevo está cuadruplicando su capacidad el puerto entonces el radio de influencia que va a tener aquí es enorme es una ciudad intermedia con un millón de habitantes cuenta con circuitos cortos de comercialización la comercialización es inmediata tiene muy buena comunicación porque el primer ferrocarril fue el de México con Veracruz históricamente desde la época de Porfirio Díaz hay innovación tecnológica de bajo impacto y un potencial de revaloración de las economías identidades locales porque si hay unas grandes las identidades locales están muy valoradas uno va a eso a Veracruz y se valora mucho aquí lo podemos ver y ya si nos acercamos es una intervención ya muy específica en esta parte para recuperar ese casco rehabilitar el casco que está abandonado con muchas ofertas a nivel de este tipo gastronomía cultura turismo y vivienda vivienda social que se ha ido abandonando entonces esas son las generaciones de economía circular esto nos puede generar toda una economía circular aprovechamiento de infraestructura central movilidad alternativa tiene la ventaja que es plano entonces se pueden mover se van a hacer ejes peatonales mucho más amplios circuitos de bicicletas un transporte no contaminante en fin que toda esta parte pueda tener una alternativa de transporte y turismo ambiental sostenible y conectividad inmejorable de lo local con lo mundial por la presencia del puerto entonces eso nos da estas características y ya serían aquí una serie de acciones muy específicas de cómo peatonizar e ir recuperando estas imágenes que ustedes van viendo casi tiene un muy mal sistema de transporte público muy contaminante las vialidades y la infraestructura está muy deteriorada porque se fue abandonando hacia otras áreas con una gran riqueza arquitectónica y patrimonial entonces a partir de eso consideramos que puede haber tiene la tradición de los portales los portales de Veracruz son lugares más quizá codiciados por la festividad que ahí se representa oye uno todo tipo de músicas sonas, rumba, salsa en fin toda la música que es del trópico pero cómo pueden ver que en plena parte central están cancelados están abandonados muchísimos locales algunos se han ido manteniendo pero podremos ver o sea ustedes ven el estado de este edificio que está en plena en plena es un edificio enorme totalmente abandonado en pleno Zócalo en la parte central del puerto entonces a partir de ello vienen toda una serie de acciones y se están haciendo una serie de perfiles para recuperar los elementos arquitectónicos torales como los los pórticos y se han hecho cédulas de cada propiedad identificando propietarios potenciales para que se den toda una serie de facilidades entonces tiene que haber aquí sociedad o sea tiene que ver como se decía no lo va a hacer nada más las autoridades tienen que ser los gestores y los articuladores y facilitar pero tiene que haber inversión inversión privada tiene que haber los inversionistas porque tienen dejados ahí sus edificios en el abandono esperando otra realidad que no va a llegar dentro de 30 40 años se va a quedar antes el edificio entonces dar todas las posibilidades para que pero vamos viendo de estos siempre en el cuadrante que les dije hay 100 edificios o construcciones en estas condiciones es dramático encontrar eso con el potencial que tienen para nuevos usos y rescatar las tradiciones populares como son todos los bailes y ello finalmente bueno una conexión con el mar porque es una ciudad que la parte central por unas bodegas que hicieron hace como 40 años totalmente nocivas le niegan la relación con el mar entonces una parte del puerto que no puedes ver el mar entonces finalmente es una ciudad intermedia con un millón de habitantes con los circuitos que les mencionaba potencial desarrollo de economías locales es un nodo territorial de desarrollo integral que favorece las identidades históricas y culturales esto es importantísimo la identidad histórica le da es una de sus grandes fuerzas para detonar y es un atractivo que se está viviendo y la generación de economía circular en toda la región del estado de Veracruz que tiene cuatro ciudades muy cercanas Orizaba Córdoba Jalapa más todas las intermedias y para el abastecimiento de toda la relación entre agricultura industria y comercialización esa es más o menos la propuesta muchas gracias muchísimas gracias doctor Leal su excelsa participación y conferencia sobre una ciudad intermedia llena de complejidad en México en México en México ahora existen 384 ciudades intermedias así están clasificadas por Habitat ONU y se espera que en 2030 sean 960 y que ahí habiten el 85% de la población mexicana pues no este esto habla de grandes retos de los que el doctor Leal nos ha expuesto muy rápidamente muy a la carrera porque podríamos escucharlo todo el día pero este nos ha dejado impactados con la complejidad en un en una ciudad intermedia que es diversificada que tiene todo el conjunto de elementos culturales de identidad de infraestructura de economía y que aún así tiene grandísimos grandísimos retos cómo ordenarlas cómo hacerlas más productivas y competitivas reduciendo la inequidad y la desigualdad social y la huella ambiental esas son preguntas que tenemos tenemos en este en este encuentro y pues algunas de estas respuestas algunas de estas experiencias como el doctor Leal ya nos ha expuesto el caso de Veracruz este tenemos otras dos expertas y un experto en este panel a quienes les doy las más la más cordial bienvenida este el doctor Leal me indicó antes de iniciar que él tendrá que retirarse dos treinta que nadie se espante no se va porque está enojado no es que se enojó y se fue entonces él se retirará dos treinta bueno tenemos aquí a la doctora Claudia Mondragón a la periodista Cici Añez y al alcalde de la ciudad de Tarija el licenciado Johnny Torres bienvenidísimos muchísimas gracias ellos en sus disertaciones abordarán diferentes aristas del tema que nos ocupa pero guiados por dos preguntas centrales ¿cuáles son los elementos clave para detonar procesos que generen innovaciones en las ciudades intermedias? Innovación es una palabra clave que tenemos que tener en el centro de la reflexión cuando pensamos en hacer cambios positivos y ¿cuáles son las principales barreras para fomentar la innovación en las ciudades intermedias y cómo se pueden vencer estos obstáculos? Cada uno tiene 15 minutos aunque nadie lo crea para abordar el tema y al final tendremos 15 minutos más para la sesión 10 minutos para la sesión de preguntas quizá dos quizá una bueno en primer lugar presentaré a la doctora Claudia Mondragón ella es hondureña doctora en arquitectura y medio ambiente máster en ordenamiento y gestión del territorio con estudios de posgrado en gestión territorial y políticas urbanas tiene experiencia profesional en proyectos de ordenamiento y gestión territorial planes de manejo de áreas protegidas desarrollo y planificación urbana gestión de riesgos y cambio climático en más de 80 municipios de méxico guatemala el salvador honduras nicaragua costa rica y panamá en proyectos de cooperación internacional también tiene experiencia como docente universitaria coordinadora de investigación vinculación de la maestría en ordenamiento y gestión del territorio y directora del observatorio universitario de ordenamiento territorial en la universidad nacional autónoma de honduras desde donde se genera investigación y vinculación de la universidad sociedad en temas relacionados con el desarrollo sustentable cambio climático y ordenamiento y gestión territorial actualmente es especialista en urbanismo participativo en onu hábitat méxico la doctora mondragón nos hablará del futuro de las ciudades en el desarrollo sostenible de las américas por favor muchas gracias un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes no solo a nivel personal sino que también a nivel de la agencia de las naciones unidas para los asentamientos humanos es para la agencia un honor estar aquí intercambiando generando alianzas voy a hacer mucho énfasis en el ods 17 así que sin duda este es un espacio importante para compartir para dialogar y para intercambiar experiencias de lo que nos encontramos desarrollando como onu hábitat en américa latina lo que puedo cambiar gracias he articulado la presentación en tres grandes temas en donde voy a abordar tres escalas diferentes con algunos ejemplos muy específicos de lo que nos encontramos desarrollando en la región una primera hablando de américa latina y el caribe como una región de retos pero también de oportunidades como nos encontramos que estamos desarrollando y que ejercicios a escala nacional o regional podemos ir desarrollando pensando en generar insumos innovadores para pensar en ciudades intermedias sostenibles y luego paso al siguiente punto de cómo pensar en ciudades intermedias y sostenibles como un instrumento como un insumo de desarrollo para la región que nos encontramos haciendo y aquí voy a linkear incluso con el panel anterior con soluciones locales que nos ayudan a solventar problemas globales cómo estamos pensando en ciudades intermedias pero a nivel de barrio no sólo a nivel de ciudad sino que barrio estamos pensando pero sabemos que la intervención a nivel de barrio va a repercutir en las ciudades y por último en el desarrollo sostenible no podemos pensar en desarrollo sostenible o un futuro sostenible de América Latina si lo desvinculamos de la urbanización y por ende esta pues tiene que ser sostenible Gaby gracias el último informe del estado de las ciudades en global que genera un nuevo hábitat cada año establece que América Latina el siguiente por favor América Latina no es la región que proporciona más población urbana viviendo en situación de pobreza extrema si lo comparamos con Asia o con África sin embargo si hay dentro de este espectro positivo hay algo desalentador que en los últimos siete años este indicador de pobreza de población urbana viviendo en pobreza extrema en las ciudades de la región va en incremento porque podemos ver la gráfica la anterior por favor y como esa exacerbación de la pobreza urbana va en detrimento o va vinculado directamente a la poca posibilidad que vamos teniendo de poder cumplir las metas de los objetivos de desarrollo sostenible principalmente hablo del objetivo de desarrollo sostenible uno reducción de la pobreza el diez reducción de la desigualdad y el once asentamientos urbanos sostenibles entonces como este adelante esta desaceleración se produjo no solo en un contexto de pandemia porque se viene dando desde años atrás sino que en un contexto de deuda pública de estancamiento económico y de ciudades en América Latina que a raíz de esta desaceleración tiene dificultades enormes para satisfacer necesidades básicas no solo de la población que habita hoy por hoy las ciudades de la región sino los nuevos pobladores que cada vez se ven en la necesidad de emigrar del campo a la ciudad en nuestros países porque voy a poner el ejemplo que conozco mucho que es el caso centroamericano las caravanas migrantes principalmente no vienen de las zonas rurales de nuestros países la población rural primero migra a las ciudades ciudades principales y ciudades intermedias y como estas ciudades no tienen las condiciones para acogerlas migran al exterior ¿por qué? porque no tenemos las condiciones en nuestras ciudades para acoger población con una vivienda adecuada o con un hábitat adecuado adelante entonces en América Latina la relevancia de la urbanización no se refiere únicamente a las ciudades se refiere a la como las zonas rurales y las zonas urbanas aprovechan el potencial de urbanización para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y como las ciudades intermedias son puentes o nodos de desarrollo de dotación de servicios de producción de bienes que añaden valor e identidad a la producción del campo entonces en América Latina necesitamos una nueva agenda de desarrollo urbano sostenible y esta es fundamental para el desarrollo nacional de los países y fundamental entonces para el futuro sostenible de la región en ese sentido en ONU Hábitat estamos desarrollando políticas urbanas nacionales no es nuestra potestad desarrolladas estamos colaborando con diferentes países sobre todo de América Central de manera específica Honduras y Guatemala para generar políticas urbanas nacionales que estén orientadas a generar estos insumos o sea potenciar las ciudades pensando más allá de ellas pensando en el campo otro ejercicio interesante que hemos desarrollado es el atras prospectivo esto lo desarrollamos en México es un atras prospectivo territorial industrial para la atracción de inversiones en México con sectores de proyección de industria o agroindustria de manera específica y hemos identificado en primera instancia en este primer ejercicio en México cuatro grandes cadenas o tres cadenas y un clúster que se analizaron en diferentes escalas pensando no solo en el campo o en la articulación agroindustrial agroindustrial del territorio sino que también pensando en cómo las ciudades adquieren vocaciones o su funcionalidad depende de este vínculo territorial entonces y lo voy a mostrar más adelante atrás por favor solamente para hacer referencia al mapa hemos identificado el corredor eólico que es el corredor La Laguna el corredor farmacéutico que es el corredor La Laguna Culiacán el clúster aeroespacial de Chihuahua y el corredor agroindustrial vinculado a la vainilla en Palenque Villahermosa y Coatzacoalcos adelante llego al siguiente tema pensando en cómo desde la agencia hemos generado esta articulación territorio-ciudad hemos identificado esta vinculación adelante y cómo la agenda urbana desde la agencia nos sirve a nosotros para pensar que es una herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la región la agenda global no es algunos podrán decir un escrito muy inspirador pero sin duda para nosotros es una herramienta en la que fundamentamos el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ¿qué nos dice la nueva agenda urbana? imaginemos ciudades que cumplen funciones territoriales más allá de los límites administrativos y actúan como centros impulsores de desarrollo urbano repito ciudades intermedias sirviendo como puente entre poblaciones rurales y poblaciones urbanas brindando oportunidades de empleo y mejor calidad de vida en teoría ¿qué es decisivo para la región pensando en ciudades intermedias? reconocemos la necesidad de darle un mayor protagonismo a las ciudades intermedias para implementar la nueva agenda urbana redefinir políticas urbanas nacionales y un punto muy importante favorecer la proximidad y la escala urbana como un bien esencial de las ciudades intermedias no quiero decir con esto que lo hemos hecho mal con nuestras urbes y con nuestras metrópoles pero sin duda lo podemos hacer mejor en nuestras ciudades intermedias adelante y en ese sentido me permito citar al académico Carlos Moreno de la Universidad de Francia que en París ha promovido mucho la ciudad de los 15 minutos y es una orientación que hemos dado en la agencia en donde creemos que las ciudades intermedias de América Latina deben de cumplir tres características para llegar a esa ciudad de los 15 minutos crono urbanismo que es el ritmo de la ciudad que tiene que seguir a los humanos y no a los autos ni a la movilidad motorizada la cronotopía que es que los metros cuadrados sirvan para muchas cosas distintas usos mixtos en nuestras ciudades intermedias que nos proporcionen ciudades cercanas que nos que nos limiten la movilidad y que entonces evitemos nuevamente lo que ocurrió con nuestras metrópolis y por último la topofilia amar al barrio hace que nos guste vivir en el barrio y hace que nos guste vivir en la ciudad y en ese sentido estamos proponiendo en un hábitat un marco de colaboración con ciudades de Centroamérica pero también lo hemos hecho por ejemplo con el gobierno autónomo del municipio de La Cobija en Bolivia en Santa Marta en Colombia en donde sabemos que no se cambia la ciudad si no se actúa en el barrio entonces estamos proponiendo barrios ecológicos y sostenibles aquí muy apegados a lo que establece CAF con las biodiversidades en donde pensamos que si queremos biodiversidades debemos apuntarle a los barrios ecológicos y sostenibles ¿qué simplifica esto? modelar la vida de la ciudad a partir del barrio dulcificar el barrio nos va a hacer humanizar a las ciudades esto pues puede sonar romántico pero lo hemos establecido a través de operaciones urbanas integrales en donde trabajaremos intervenciones sostenibles a escala local que favorezcan el fortalecimiento de la gobernanza y el intercambio de saberes de las comunidades favorecer la economía circular pensando en el desarrollo económico local y la resiliencia urbana repito sabemos que no vamos a cambiar la ciudad si no intervenimos en el barrio soluciones locales para problemas globales y para cerrar pensar en un tema importante y voy a cerrar con lo que comencé adelante no podemos pensar mejorar las ciudades intermedias darle armas sin caer en un punto que es el gobierno local reconocemos la importancia que tienen los gobiernos locales como tomadores de decisiones como los personas o el gobierno más allegado a la ciudadanía para resolver los problemas urbanos tenemos una gobernanza compleja pero es a la que debemos de apuntarle tenemos que apuntarle a la participación ciudadana articulada a través de normativas locales que favorezcan darle el rol fundamental a los gobiernos locales para la gestión urbana en nuestras ciudades intermedias cierro invitándoles a que podamos cumplir el ODS 17 alianzas alianzas para fortalecer las capacidades locales de nuestros tomadores de decisiones locales es sin duda en donde la agencia vemos el punto de partida para generar en la región ciudades intermedias sostenibles porque no podemos pensar en una región con desarrollo económico y crecimiento si la desvinculamos de la urbanización sostenible de nuestros espacios urbanos gracias gracias doctora por su excelentísima participación y por este panorama conjunto de elementos que integran el futuro de una ciudad intermedia gracias y sin más doy paso inmediato a la segunda panelista quien por su profesión dará un giro importante y abonará a la reflexión de la equidad y del desarrollo socioeconómico al abordar el tema de la responsabilidad social empresarial desde los servicios de salud ella es Cici Añez Santa Cruz Bolivia y ha desarrollado la mayor parte de la carrera profesional al frente de las pantallas y los micrófonos de televisión y radio durante décadas formó parte de los equipos de prensa de las redes de televisión más grandes de Bolivia siendo la periodista presentadora principal de los espacios informativos de Bolivisión Unitel Pat y Radio 1 siendo reconocida y ganadora de premios como mejor presentadora de noticias de revistas informativas y espacios de periodísticas a nivel internacional a inicios de 2018 dio un giro a su carrera enfocándose en la comunicación corporativa y asumió la gerencia de comunicación y responsabilidad social empresarial de la cadena de farmacias Farmacorp cargo que ejerce en este momento en estos más de cuatro años ha impulsado la primera revista de periodismo de marca en Bolivia Buen Vivir en un medio digital que impulsa temas de salud belleza bienestar nutrición todos vinculados a la corporación para la cual trabaja también dirige la plataforma de programas de responsabilidad social empresarial de Farmacorp con un marcado enfocado con un marcado enfoque en alianzas con organizaciones e instituciones para lograr objetivos o de ese 10 17 relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida la salud el bienestar de las familias en Bolivia experiencia que enriquece desde su mirada periodística que le permite conectar con las realidades de la población vulnerable del país en ese sentido ha impulsado el ingreso y gestiona la participación de la corporación en el pacto global de Naciones Unidas con UNICEF para el proyecto Bolivia con agua y con CEPAD con el programa Chiquitos Vive entre otros por favor muchísimas gracias gracias por la presentación es increíble e inimaginable a donde nos pueden llevar las decisiones que luego se convierten en acciones y sobre todo cuando pensamos en que esas acciones y decisiones tocan vidas tocan seres humanos porque de eso se trata buen día un gusto estar aquí gracias a la invitación de CEPAD Bolivia Rubens y Carlos Hugo que me da la oportunidad como Farmacorp de venir a compartir con ustedes la experiencia que tenemos en el manejo en la operación de nuestra cadena de farmacias en Bolivia con uno de los pilares o sobre los uno de los pilares fundamentales que tenemos que es operar con responsabilidad social y compromiso con nuestros entornos hoy vengo a compartirles lo que es la nuestra experiencia en compromiso y responsabilidad social pero quiero ponerlos en contexto del país del que vengo el que operamos como Farmacorp podemos ir a la siguiente por favor que es Bolivia que según las proyecciones este año estamos alrededor de 12 somos alrededor de 12 millones de habitantes de los cuales el 75% vive en zonas urbanas y tenemos y 71 ciudades intermedias que tienen entre uno de los criterios que se utiliza para clasificar a las ciudades intermedias entre 20 mil y 100 mil habitantes en este contexto es que Farmacorp opera en nuestro país desde hace 85 años nació como una empresa familiar un joven bioquímico farmacéutico que se había formado fuera de Bolivia llega a Santa Cruz a poner su primera farmacia hace 85 años imagínense lo que era eso una Santa Cruz que no estaba todavía desarrollada que miraba con muchas ansias ese proceso de desarrollo luego ingresa ingresan sus hijas a la operación que le dan otra visión otra forma de administrar la empresa familiar y actualmente ya es la tercera generación la que está al mando de la operación en Bolivia y son los que llevan adelante la operación actualmente ¿podemos avanzar por favor? ahí está así luce una de nuestras sucursales que tenemos no es el centro de la ciudad es uno de los barrios más populares que tenemos en Santa Cruz pero queremos decirles adelante por favor porque estamos en los nueve departamentos de Bolivia y tenemos operación en 11 ciudades intermedias con 203 sucursales a nivel nacional como les decía presencia en los nueve departamentos 11 ciudades intermedias cuentan con acceso a medicamentos legales y garantizados un tema que es bastante importante en Bolivia si tomamos en cuenta que nuestra economía es en un alto porcentaje una economía informal y es un país que está muy afectado por contrabando por cuestiones internas pero también por situaciones económicas de los países con los que tenemos vecindad avancemos por favor 2663 colaboradores forman parte de la operación diariamente de Farmacorp de los cuales el 68% somos mujeres no solamente en el punto de venta sino también en niveles directivos y alcanzamos el 50% de mujeres que estamos en posiciones de toma de decisiones dentro de la corporación lo cual no es menor si entendemos que hay varias corporaciones a nivel internacional cuyo objetivo es poder alcanzar un 50% de mujeres en cargos de toma de decisiones avancemos por favor estos son algunos de los logros que hemos obtenido como empresa boliviana tenemos el segundo lugar como una de las empresas con mayor reputación en Bolivia somos la primera empresa con mayor reputación en el sector salud tenemos el segundo lugar como mejor clima laboral es decir nuestros colaboradores tienen una satisfacción por encima del 80% al formar parte de nuestra empresa y tenemos el tercer lugar en empresa con mayor responsabilidad social empresarial y ESG que es uno de los conceptos en los que estamos comenzando también a trabajar entre los logros y los aspectos que nos hacen sentir muy orgullosos de formar parte de farmacores que tenemos a nuestra presidenta ejecutiva como líder mujer de mayor reputación en todo el país tomemos en cuenta que es la única mujer que está en el top 10 de este ranking que incluye a 100 líderes y es la única mujer en el top 10 de los líderes con mayor reputación en nuestro país lo cual también nos hace sentir muy satisfechos y orgullosos avancemos esta es una de las certificaciones más importantes que hemos logrado en los últimos meses porque la AGMED que es la agencia del medicamento que es el ente que regula la operación de nuestras farmacias nos ha otorgado después de un largo proceso de auditorías y de inspecciones que han hecho a nuestro centro de distribución que es el único centro de distribución de una cadena farmacéutica con el que cuenta Bolivia nos ha entregado el certificado a las buenas prácticas de almacenamiento cuando nosotros hablamos de que tenemos una operación que está basada en la responsabilidad social y en el compromiso con nuestros entornos hablamos de que todo está avalado por la autoridad en un caso y sobre todo por el compromiso y el propósito que tenemos como empresa que es llevar siempre salud y bienestar y medicamentos legales y garantizados a nuestra población por eso es la importancia de que cuando una de nuestras farmacias llega a una ciudad capital o a una ciudad intermedia la población puede tener la seguridad y la certeza de que se hacen todos los esfuerzos para garantizarles el acceso a los medicamentos en una época de pandemia ha sido realmente fundamental la operación de farmacorp en las más de 200 sucursales que tenemos en todo el territorio hablamos de una plataforma de programas de responsabilidad social con la cual queremos abarcar varios aspectos que son importantes para la ciudadanía sana semana es nuestro programa de RCE dedicado a las personas que sufren de enfermedades crónicas y que dependen de un medicamento para mantener su calidad de vida en este sentido durante 12 días al mes todos los viernes los sábados y domingos nuestros clientes tienen un 7% de descuento en toda su medicación esto tiene un impacto directo en los presupuestos en las economías individuales y familiares si tomamos en cuenta que si les falta ese medicamento su salud se puede deteriorar Bolivia con agua es un proyecto que estamos apoyando actualmente se ha formado a través de tres organizaciones ONGs en Bolivia FH Water for People y Habitat para la Humanidad el cual consiste en dotar de agua potable y alcantarillado a las comunidades rurales en Bolivia Farmacorp no opera en comunidades rurales pero se compromete con cumplir el propósito en estos lugares que es que ellos tengan salud y bienestar imagínense esa situación en medio de la pandemia donde una de las medidas imprescindibles para cuidar la salud era el aseo la higiene lavarse las manos estas familias en el área rural de Bolivia no tenían acceso al agua con este proyecto se ha logrado llegar a más de mil familias en el campo boliviano en el altiplano los cuales han cambiado rotundamente su vida y ha implicado también en el caso de estas comunidades un cambio cultural hemos sido la primera empresa en Bolivia en asumir el compromiso de respetar y promover los derechos de la niñez en nuestro país tenemos y hoy conversábamos con Carlos Hugo mientras veníamos a este centro a este lugar tenemos uno de los índices lamentablemente más altos de violencia en Bolivia entonces hay temas que quizá en otras realidades podrían no ser tan importantes o relevantes pues en nuestro país debemos trabajar en ellos en promover los derechos de los niños en luchar contra la violencia hacia la mujer y hacia la niñez también entonces Farmacor tiene un compromiso que va en esa línea nuestro programa Si Quiero es un programa que tenemos de recolección de centavos de los cambios de nuestros clientes es totalmente voluntario y de esa forma involucramos también a la sociedad civil para poder apoyar a los centros que trabajan con población vulnerable esto entra quizá en un poco en lo que es filantropía pero en nuestros países no podemos dejar de trabajar en esta línea porque hay organizaciones que dependen de esta recaudación y de esta de este programa para poder sobrevivir y no dejar desatendida a esta población que pueden ser adultos mayores mujeres en situación de abandono enfermos en pobreza extrema nuestro programa Farmacor Verde a través del cual nos comprometemos con el cuidado de nuestro medio ambiente ahí somos parte de Pacto Global de Naciones Unidas y de Naciones Unidas y esto nos ha permitido trabajar en por lo menos tres mesas para poder ayudar a cumplir los objetivos los ODS para el 2030 y Chiquitos Vive artesanías de origen que quiero contarles y profundizar un poco más adelante sobre lo que consiste este proyecto este programa en el que tenemos vigente ya hace algunos años vamos con la siguiente lámina por favor sin embargo nuestro compromiso no solamente es hacia el cliente externo sino también y primeramente hacia nuestros colaboradores internos porque creemos en las alianzas actualmente tenemos avancemos por favor tenemos alianzas acuerdos con 11 universidades privadas y públicas en Bolivia para poder atraer a los talentos que están todavía al final de la etapa de su formación y poder cerrar ayudar a hacer cerrar esa brecha que existe entre la profesionalización de los jóvenes y el mercado laboral lamentablemente las empresas la mayoría de ellas piden dos años de experiencia y una serie de requisitos que nuestros jóvenes profesionales no están en condiciones de cumplir nosotros a través de estas alianzas les damos la oportunidad a los jóvenes que están por egresar recientemente egresados que puedan ir a nuestra empresa a hacer prácticas y con altísimas probabilidades dependiendo de su rendimiento de tener su primer trabajo con nosotros y a partir de ahí se desarrollan una serie de programas de capacitación y de optimización de ellos no solamente en la carrera que tienen que han elegido que puede ser en ramas que tienen que ver con la salud o en ramas financieras sino también en sus habilidades blandas que son tan importantes para cualquier profesional en esta época avancemos por favor estas son las sucursales que tenemos en ciudades intermedias como les decía al inicio son 11 ciudades en las que operamos 11 ciudades intermedias en las que operamos como farmacorp estamos en montero en guarnes la guardia el torno san ignacio de velasco en el departamento de santa cruz estamos en sacado en quilla collo en el departamento de cochabamba en river alta en el departamento del beni en cobija que si bien cobija es una ciudad capital tiene está incluida según los estudios del cepat entre las ciudades intermedias porque se toma en cuenta el nodo de desarrollo que significa para las comunidades que están alrededor lo mismo pasa con tarija luego vamos a escuchar al alcalde de tarija contándonos la experiencia que hay en ese departamento boliviano y estamos también en yacuiba en el caso de river alta cobija y yacuiba son ciudades fronterizas lo mismo con san ignacio de velasco con brasil y con argentina en el caso de river alta que ha sido uno de los municipios una de las ciudades intermedias estudiadas por cepat nosotros estamos operando en esta ciudad desde el 2016 es considerada la capital amazónica de bolivia son productores de castaña tienen una inmensa riqueza en biodiversidad y un gran potencial en productos en frutos amazónicos que es lo que se quiere explotar y es la cara que se quiere mostrar de este municipio no solamente a bolivia que muchas veces puede resultar desconocido hasta para nosotros los mismos bolivianos imagínense para el mundo son productores y exportadores de la nuez de la nuez amazónica y allí estamos desde 2016 river alta river alta atiende alrededor de la necesidad alrededor de 300 mil personas tomando en cuenta de que de comunidades muy cercanas incluso hasta de pando van a river alta a tener servicios sea en salud en educación y mismos servicios de venta de o de adquisición de medicamentos con estas 11 sucursales en bolivia en ciudades intermedias nosotros atendemos alrededor de 150 mil personas es decir que 150 mil personas no deben trasladarse a otras ciudades capitales o a ciudades más grandes para obtener una receta o para tener los productos de bienestar que necesitan según su condición dentro del marco de la responsabilidad que tenemos como empresa hemos desarrollado una plataforma de medios de comunicación porque creemos que la es mental para generar conciencia y para que las personas puedan tomar mejores decisiones es así que tenemos nuestra revista buen vivir donde permanentemente estamos informando y conectando con nuestra comunidad en todo bolivia sobre temas de salud y sobre temas de belleza bienestar nutrición que en muchos casos son contenidos muy buscados por personas que no tienen acceso quizá a un médico o atención profesional no sustituimos la atención de un médico pero sí aportamos con información durante la pandemia el rol de nuestros medios fue fundamental porque en una época en que reinaba la desinformación o que explosionó eso que se llamó o que se llama la infodemia un exceso de información que ya no se sabía ni de dónde venía ni cuál era cierta o no nosotros nos convertimos una voz autorizada y creíble por supuesto en dar información acerca de la pandemia y todo lo que estaba sucediendo en Bolivia y en el mundo con COVID-19 nuestra sana semana es muy valorado por las personas que sufren alguna enfermedad crónica porque saben que con nosotros con nuestra empresa pueden tener pueden sentirse apoyados en recibir sus medicamentos todos legales todos garantizados y sobre todo con el descuento que al final del mes hace la diferencia en la economía de cada una de estas familias otra de nuestras de nuestra de nuestra unidad de negocios que apunta a esto que nosotros llamamos la operación comercial con base en la responsabilidad social es nuestra cadena de farmacias doctor Osvaldo tenemos 10 sucursales actualmente que están ubicadas lejos del centro de la ciudad de Santa Cruz por ahora estamos funcionando solamente en el departamento de Santa Cruz y esto que le garantiza a las personas de los barrios uno que van a tener atención durante 16 horas continuas en horarios que están establecidos acceso a medicamentos igualmente legales y garantizados y atención por profesionales porque durante todo los tornos que tenemos son bioquímicos farmacéuticos los que están a cargo de la operación y esto es una garantía y una seguridad para la gente que vive alejadas del centro cruceño nuestro compromiso con el futuro incluye las alianzas en el caso que hicimos con UNICEF avanzamos más rápido Bolivia con agua al cual ya se los se los expliqué más de mil familias con acceso a agua potable lo cual ha cambiado definitivamente la vida y la realidad de cada una de esas familias nuestro compromiso con el planeta en las alianzas que tenemos nosotros brindamos la oportunidad y generamos conciencia en nuestros clientes de la importancia de sustituir las bolsas plásticas por bolsas reutilizables las cuales las hacemos muy lindas muy bonitas y también a un excelente precio para que ellos puedan hacer ese cambio de mentalidad y poder aliviar en algo el planeta quiero hablarles de esto yo digo que este es el mar verde que tenemos en Bolivia este es nuestro bosque chiquitano en el cual el CEPAD ha trabajado arduamente y ha logrado excelentes resultados pero en 2019 se veía de esta manera fue una de las de los desastres de los peores desastres registrados en 2019 alrededor de 5 millones de hectáreas ardieron durante esta época y se hacían todos los esfuerzos para poder sofocar estas llamas pero arrasaba todo a su paso toda la biodiversidad y toda la riqueza que hay en estos bosques tenemos más imágenes de lo que representó este incendio que a todos los bolivianos y al continente al mundo entero nos golpeó porque estos bosques forman parte de la amazonía que es uno de los pulmones que tenemos en el planeta a raíz de esto en el momento de la emergencia junto a CEPAD por eso hablaba de la importancia de nuestras decisiones y de nuestras acciones vimos la manera de poder apoyar en la emergencia es así que se lograron donaciones no solamente de Farmacor como empresa de los colaboradores como Farmacor sino también se logró articular que la empresa privada haga sus donaciones para poder atender la emergencia y a raíz de ese incidente nace Chiquitos Vive que es el proyecto que tenemos que llevamos adelante desde hace ya algún par de años donde nosotros como empresa compramos la producción de los artesanos chiquitanos les abrimos un mercado vendemos las artesanías en nuestras salas y en nuestro mercado digital y ese dinero Farmacor no margina nada de la venta de esos productos se vuelve a inyectar a esas economías a esas familias que quedaron sin un ingreso a esas familias que no tenían la posibilidad de reactivarse porque uno de los principales ingresos era el turismo y el turismo quedó completamente afectado y desactivado y de esa manera hemos encontrado a través de las alianzas el poder apoyar a estas familias para que puedan generar el ingreso para sus familias y se garanticen el hacer y seguir desarrollando lo que ellos saben hacer que es artesanías y se puedan mantener en el lugar en su territorio que es uno de los aspectos más importantes de este programa de este programa quiero que escuchen el testimonio de una de las artesanas chiquitanas mi nombre es Jessica Fernández soy de aquí mismo del pueblo de Santiago de Chiquito aquí soy nacida tengo 27 años tengo 3 hijos y que es con eso que yo con este trabajo de las artesanías con eso yo lo sustento a mis hijos he aprendido de mi padre este trabajo que él también aprendió de sus antepasados y ahora ya él me enseña a mí porque él ya no podía ver trataba de hacer pero ya no lo veía bien ya porque tuvo una enfermedad ya no le dio su vida así que él me enseñó ya tomé más interés y también como ya vi que de eso ganaba así que bueno ya aprendí así que él ahorita ya no puede ver bien así que soy yo que ahora ya lo alimenta con mi trabajo los abuelos se ponían las máscaras para no ser reconocidos de los españoles que venían a conquistar gente pero ellos no querían se tapaban con esto para no ser reconocidos y que no les vengan a decir lo que tengan que hacer ahora me hace sentir orgullosa porque hasta mi marido ya está aprendiendo también a hacer las máscaras porque él no sabía yo aprendí primero ahora él está aprendiendo me siento bien y orgullosa de mi trabajo Chiquitos Vive Bueno a través de este programa Chiquitos Vive no solamente garantizamos la sobrevivencia de esta familia sino también de que la cultura siga su curso que vaya siendo transmitida de generación en generación ya para cerrar la siguiente imagen nos muestra de que la mayor lección de resiliencia la encontramos en la naturaleza y quiero dejarlos con una frase que me parece que es muy indicada para este día ahí tenemos esta fotografía esa fotografía fue tomada en Concepción luego de que se logró controlar el incendio que arrasó prácticamente con todo y tenemos ahí lo que les decía la mayor lección de resiliencia que nos da la naturaleza y una frase con la que quiero terminar el siguiente por favor cuidemos el presente porque en él vamos a vivir el resto de nuestra vida si cuidamos el presente estamos mejorando el futuro muchísimas gracias 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 por hacer este panel con su experiencia y sin más hoy paso al licenciado Johnny Terzo seguramente va a ser una delicia también escucharlo por su experiencia yo tuve oportunidad de conversar con él tres minutos quedé encantada así es que espero que su estómago y su paciencia les dé pero vamos a disfrutarlo abogado de profesión con muchísima experiencia tanto en el sector público fue vicegobernador es alcalde del departamento en Bolivia es presidente de la asociación municipal y presidente latinoamericana de ciudades municipios y asociaciones de gobierno él ha estado metido en el tema de ciudades intermedia desde hace muchísimo rato fue vicegobernador y entonces es alguien sumamente comprometido donde aquí también hay pares de él como alcaldes adelante ay perdón no dije él nos va a hablar de la asociativismo municipal y los retos del desarrollo urbano listo gracias muy buenas tardes un saludo muy cordial un saludo a Carlos Hugo que me invitó a estar presente aunque él me ha dicho vamos a México porque ahí se habla ilimitadamente y bueno había así solo 15 minutos pero no importa vamos a hacer lo que se pueda bueno yo les quiero comentar un gran reto nuestro de lucha fue lograr el asociativismo municipal a nivel latinoamericano y finalmente a nivel mundial la CGLU es la organización mundial de municipios del cual FLAGMA es parte y a su vez yo soy el presidente de la asociación de municipios de Bolivia de todas las ciudades capitales más la ciudad del alto la MB que está inscrita en FLAGMA entonces ahí el asociativismo si puede ir pasando he hecho dos como sabía que iba a ser muy corto el tiempo he hecho dos planas por favor un poquito para arriba para que pueda ver entonces el asociativismo es realmente una figura muy interesante muy importante porque nivela la diferencia entre alcaldías gigantescas y alcaldías muy pequeñas y entre las cuales se puede lograr hacer una serie de figuras por lo cual se puede llegar a solucionar problemas que para municipios muy chicos es un imposible por ejemplo contratar un gran asesor el municipio pequeño no lo va a hacer pero la asociación de municipios detecta problemas y nosotros contratamos cierto tipo de asesores que son los que van a ir dando solución genérica a varios a varias circunstancias en los municipios hay problemas que son recurrentes que es de todos finalmente como hay otros problemas que son particulares pero en los problemas que se comparte y que es de todos entonces hacemos eso muchas veces yo decía a ver cómo podemos lograr un municipio de primera el municipio de primera es el que soluciona los problemas de las personas sino no es de primera es de segunda de tercera de quinta cuáles son pues entonces los principales temas que tenemos que ver tenemos que ver salud tenemos que ver educación tenemos que ver producción tenemos que ver infraestructura turismo ciudades inteligentes digitalización etcétera ahora cómo se va a hacer algo así con municipios que por lo menos en Bolivia pero los escucho en todo en todo Latinoamérica por lo menos es que el municipio que de Tarija que hoy yo estoy a la cabeza en el año 2016 tenía 1380 millones de bolivianos de presupuesto vale decir 250 millones de dólares hoy tiene 570 millones de bolivianos de presupuesto menos de 100 millones de dólares al año entonces cómo haces lo mismo pero con la mitad de dinero o menos de la mitad de dinero próximo por favor esa es la dinámica incidir en una agenda política común en representación y defensa a sus asociados ejercer democráticamente el poder adelante la próxima las ventajas una poderosa herramienta de apoyo a la resolución conjunta de problemas vinculados a temas territoriales implicancias administrativas economías o políticas el asociativismo en el ámbito municipal tiene un carácter estratégico por el tema de urbano rural y la mancomunión de fuerzas por ejemplo en Tarija nosotros somos la alcaldía de capital pero vamos a hacer una mancomunidad de municipios más pequeños para la basura para el tratamiento de aguas residuales para el alumbrado público y otros ¿por qué? porque yo podría decir ¿por qué yo me voy a asociar con municipios más chicos? mejor me asociaré con los más grandes ¿qué hago con los chicos? el problema es que si el municipio de Tarija no le ayuda a San Lorenzo por ejemplo o a Oriondo al otro lado la basura aparece por el río porque son aguas hacia abajo y termina en medio de la ciudad y tenemos acá la basura del medio del río para eso hemos dicho no un momento nosotros les recogemos la basura a ustedes veamos las formas veamos una tasa mínima la que venga pero con eso solucionamos y hacemos que nuestro trabajo sea menor próximo por favor ¿qué necesita el asociativismo? una normativa adecuada flexible sustentable en el asociativismo y obviamente alta capacidad técnica y profesional en ejecución o sea el que crea que ser alcalde es sencillamente un criterio político se ha equivocado el alcalde tiene que tener un criterio político estoy totalmente de acuerdo pero bajo una ejecución técnica milimétrica y si no no se puede llegar próximo entonces les decía que se negocian problemas en común capacidades territoriales poder de negociación territorial información común conjunta y suficiente negociar desde posiciones de mayor fuerza o firmeza por ejemplo yo soy presidente de la MB la ciudad de Tarija es la quinta ciudad en cantidad de habitantes y otros de las 10 pero al final de cuentas siendo el presidente puedo negociar posiciones y apoyarme en la alcaldía de La Paz que es una alcaldía muy grande o en la alcaldía de Santa Cruz que es sumamente grande y a partir de ahí lograr congeniar con un gobierno nacional que muchas veces no está dentro de la sintonía de los gobiernos municipales o problemas como Sisi decía hace un momento problemas con países vecinos la Argentina está en un problema de hiperinflación muy alta y por lo tanto el contrabando desarma y destroza todo lo que nosotros podemos hacer próximo entonces bueno les he preparado estas estas días digitales la próxima para que ustedes la puedan ver sigan no entonces aquí aquí está el meollo del problema ¿qué hacemos con lo urbano y lo rural? ¿el alcalde es responsable solo de lo urbano? ¿no es el alcalde de lo rural? ¿quién se hace cargo de lo rural? señor presidente no el alcalde y fin de la historia entonces en muchas en muchos municipios esto ha sido muy difícil de concebir especialmente a la hora de formular el presupuesto en la alcaldía de Tarija nosotros tenemos una formulación porcentual venga lo que venga del presupuesto de inversión 30% va al campo 70% se queda en la ciudad del presupuesto de inversión siendo que la distribución urbana y rural de Tarija es un 80-20 pero tenemos un 30 para el área rural próximo ¿qué es lo que pasa aquí? todas las ciudades del mundo y las de Bolivia tienen una marcha campo-ciudad la migración o el éxodo rural ¿cómo lo vamos a detener? no se puede detener sencillamente diciéndole a la gente que se quede porque la marcha campo-ciudad es la búsqueda de la felicidad la búsqueda de los ideales prometidos la búsqueda del confort que se necesitaba yo quiero que mi hijo vaya a la universidad bueno entonces no me quedo pues en el campo o no me quedo en una pequeña ciudad tengo que ir donde hay universidad donde está Farmacorp donde está la información etcétera esa es la marcha ahora ¿cómo la detenemos? yo repito de vez en cuando palabras de un hombre muy sabio que ha sido cuatro veces presidente de Bolivia el doctor Víctor Paz Estensoro y él decía solamente con el maravilloso instrumento del poder se pueden cambiar las cosas y la vida de la gente y estoy convencido de eso probablemente mi incursión en la política ha sido básicamente por ello cómo cambiar la vida de la gente estudié derecho pensando que de esa manera como abogado yo lo iba a lograr llego a eso y llego a la cátedra universitaria inclusive y tomo conciencia de que no hay que ir a donde está el poder donde está el poder el poder reside en la democracia bla bla y ahí y a partir de ahí comenzamos a hacer las cosas entonces si la salud la educación la producción la infraestructura el turismo las ciudades inteligentes es el objetivo si alguien en el público me dijeran yo le doy un peso una moneda donde la pone pues a donde la va a poner y yo les diría hoy sin lugar a equivocarme si yo tuviera una moneda la pusiera en educación ¿por qué? porque es la única forma de vencer a la pobreza finalmente si nosotros logramos un proceso educativo y formativo adecuado vamos a vencer todo problema que tengamos por delante si no no lo vamos a hacer sencillo y simplemente en el municipio distribuimos desayuno escolar distribuimos alimentos a los niños y mucha gente dice eso es populismo alcalde no no es populismo ¿sabe por qué? porque la única forma de que una persona aprenda primero debe pasar por un sistema de nutrición un cerebro bien nutrido por supuesto que va a asimilar los conocimientos y la persona desnutrida no lo va a hacer y los problemas de la desnutrición tienen consecuencias irreversibles un niño entre uno y seis o siete años que ha pasado procesos de desnutrición severos no va a poder aprender y se acabó entonces se trata de que si queremos y si entendemos que el proceso educativo y formativo es la solución primero hay que nutrir para que una vez nutrido ese niño o niña tenga la capacidad de aprender y una vez que aprenda probablemente podrá superar los problemas que nuestra generación no supera ¿cuál es el ideal de un padre? yo soy padre tengo tres hijos yo quiero que mis hijos sean mejores que yo eso es lo que yo quiero que superen me superen absolutamente bueno pero ¿cómo? con padres nuestros con ave marías no con estudio con generación de conocimiento con apropiación de conocimiento entonces la educación junto a la salud pero como decía Carlos Hugo en la mañana y bueno ya pues hablemos de salud pero no metafóricamente ¿cuántos hospitales de segundo nivel tienes en tu municipio? porque si no no hablemos de eso ¿cuántos centros de salud de primer nivel tienes en tu municipio? porque el tercer nivel es responsabilidad del gobernador al menos en mi país y responsabilidad del gobierno nacional ninguno pues no teníamos teníamos 29 centros de primer nivel y ni uno de segundo ni bien hemos ingresado hemos modificado el presupuesto hemos hecho y hoy tenemos uno que ya está funcionando y uno que todavía lo estamos construyendo y equipando porque a partir de ahí también te das cuenta que en salud no es pues le metamos un hospital los ladrillos es lo más barato el equipamiento lo sigue y lo más caro es el capital humano entonces eso es lo que tenemos que hacer sin educación sin formación no se puede salir de la pobreza lo aseguro yo que hemos podido hacer mucho mucho trabajo en eso entonces ¿qué es lo que pasa ahí? el problema campo-ciudad en el problema campo-ciudad vamos a encontrar temas que son muy básicos he escuchado mucho a la ministra que habló en la mañana y nosotros desde hace 6 años cuando estaba en la vicegobernación y ahora en la alcaldía hemos formado un un programa que se llama reconversión productiva aunque en el campo no le no entendían ¿qué es reconversión? pues ni en la ciudad ¿qué es reconversión? cambio cambio finalmente cambio le explicaba a algunas personas hoy día les decía a ver esa idea aunque bueno Carlos Hugo del del café tiene el Mercedes Benz de las de este tipo de conversación y propuestas y cuando lo escuché a él dije bueno eso era lo que le faltaba a todo lo que nosotros intentábamos hacer y gracias a él hemos podido mejorar una región que tiene nueve millones de dólares anuales en toda la cadena en bruto o ese productor que tiene camioneta que tiene una relativamente buena y relativamente bueno yo diría que ese productor escapó a la extrema pobreza no es rico y está tratando de salir de la pobreza del círculo de la pobreza pero en Tarija hay una frontera los que están en la cadena vino, uva y singani y los que están en la agricultura tradicional una hectárea de maíz por cosecha produce más o menos 300 dólares una hectárea de maíz por cosecha una hectárea de uva produce 10 mil dólares y si ese productor todavía aprende a hacer vino aunque no sea un vino 15 15 mil dólares entonces nosotros dijimos con este programa vamos a ingresar frutilla nogal olivo y ahora café vamos a intentar con el café también pero a ver lo hemos hecho con las frutillas Tarija tiene además otro problema que Santa Cruz no lo tiene tiene minifundio que es lo que pasa que a partir de la tenencia de la tierra la tenencia de la tierra está entre 1 y 4 hectáreas entonces no puedes hacer grandes cosas 4 hectáreas Dios dijo te va a ir bárbaro listo 4 hectáreas de maíz 4 por 3 son 12 son 1200 dólares al año 100 dólares al mes mueres de hambre pero también que te vaya bárbaro 12 dos cosechas al año 2400 o sea 200 dólares al año vas a morir de hambre también mientras que con las frutillas en 4 hectárea de terreno hemos logrado hacer que se produzcan entre 2500 a 3000 bolivianos que quiere decir unos 350 400 dólares por semana ciencia ficción en el área rural eso no se puede pero nosotros hemos podido entonces siendo que esa es sencillamente una fórmula el agua hierve a 100 grados en lo que tú quieras entonces si se puede con las frutillas se puede con los no cultivos una un kilo de nuez pelada cuesta 100 bolivianos 15 dólares un litro de aceite de oliva cuesta 80 bolivianos 10 dólares entonces productos de alto valor para lograr una buena economía lo mismo en el área periurbana en el área periurbana que hemos hecho hemos hecho agricultura urbana ¿por qué? porque el campesino que migra la persona que está en el área periurbana básicamente es un campesino y esa persona fluctúa entre el campo y la ciudad hasta que definitivamente la ciudad la hace de chapista de mecánico de chofer hasta que llueve en los lugares acecano vuelve cultiva hace lo que debe hacer y otra vez vuelve nosotros logramos detener a esa población fluctuante que le llamamos nosotros del campo para que se quede con las frutillas el año entero pero esto no es que las frutillas funcionan por sí solas o los nogales o los olivos sería una grave mentira ¿cómo funciona? con alta tecnología con plantas de alto genético con tecnificado y con alguien que se encargue del mercado porque ¿de qué se vende unas frutillas de este tamaño y no las o si las vende las es mal necesitamos alguien que ve bien y eso es lo que hemos hecho entonces nosotros estamos logrando detener la migración o ciudad generando empleo rural y para generar empleo rural tenemos tenemos que optar por la alta tecnología eso es lo que estamos viendo esto es lo que estamos haciendo y en la ciudad por supuesto que la industria que transforme esa producción agricultura urbana que ya les había dicho y por supuesto todas las velas posibles al turismo todas las velas al santo de turismo todos los días prendo ese santo y si bajamos en base a que la industria sin chimeneas funcione bien la industria naranja estamos yendo en ello tenemos como escuchaba la ruta del café nosotros tenemos la ruta del vino y están ahí las bodegas inclusive si son bodegas que tienen predisposición bodegas las grandes bodegas que ya tienen tiempo para eso el gerente parado ahí entonces usted compra una botella de vino y yo tengo un marcador ¿quieres mi firma? te la dedico pues en la etiqueta para no sé juancito y no sé qué y el otro se va maravillado me llevo una botella firmada por el gerente no soy cualquier tipo o sea yo mira la botella que me llevo a mi casa entonces compras el vino estás ahí almuerzas en la bodega y hay giro muy importante y en la ciudad lo que estamos viendo porque si a alguien en Bolivia le dicen a los que conocen Tarija imagínate a un tarijeño a ver al alcalde de Tiahuanaco que se imagine un tarijeño es como se imaginan un tipo bohemio guitarrero versado en en todo tipo de conversación con su sombrero la guitarra al hombro bueno pero si así nos imaginan ese sujeto debemos ser el hombre feliz un hombre que convence a las mujeres no es de todo de todo tipo ahí está la metáfora de Tarije trae de unos libros les he obsequiado de cuentos a los tarijeños entonces si eso es eso debemos vender y eso nos va a llevar a una acción de recursos por turismo muy grande finalmente quiero terminar con dos cosas ya me ha mostrado el letrerito pero yo quiero que me dé los 15 minutos del doctor leal esos 15 minutos así buenísimos pero bueno entonces en todo caso no quiero decir dos cosas lo primero que también hay una alta sensibilidad con todos los niños de la calle el municipio y ustedes han visto hace todos los municipios hacen unas placas hermosas metálicas en honor a no sé quién a no sé cuánto nosotros tenemos un convenio con una cerámica que es en barro cosido pero todos esos recursos van a los niños de la calle tenemos un montón de programas que van a recuperarlos a los niños y finalmente pedirles de que debemos ser defensores de la democracia de la libertad de la vida por supuesto toda mi solidaridad al pueblo de Ucrania yo creo que lo que se está haciendo con esa nación es un genocidio que todos nosotros deberíamos reclamarlo todos nosotros deberíamos objetar algo así hacemos todo lo que podemos desde el municipio para reclamar por la vida por la gente por hombres mujeres y niños de Ucrania que creo que están pasando la peor circunstancia solamente por la visión imperial de un presidente que está fuera de sí y que creo y que creo que el mundo debería condenar esa actitud debería condenar esa forma de hacer política muchísimas gracias gracias a usted alcalde un alcalde político con sensibilidad social en este panel hemos escuchado un mosaico de miradas desde diferentes países y diferentes experiencias profesionales el potencial de medias para fortalecer las identidades culturales y la historia y también para establecer plataformas que provean servicios básicos que generen oportunidades a niveles de las poblaciones locales y a las familias migrantes o desplazadas de sus regiones en este escenario global han surgido ideas renovadoras nuestro pensamiento nuestras sensaciones nuestras percepciones sobre las ciudades intermedias y apuntar a un mejor planeta este lo preguntas y respuestas de cualquier manera nuestros este nuestros invitados por Zoom no los escuchamos nunca llegan sus preguntas entonces contestaremos gracias gracias a los que están en las redes y a los que están en presencia mejor los invitamos a comer y a charlar con nuestros maravillosos panelistas muchísimas muchísimas aprovechenlos disfrútenlos disfrutémonos todos y disfrutemos los alimentos tenemos estrictamente por favor hagan caso una hora para comer son 15 20 16 20 aquí por favor es para que podamos continuar y tengamos la oportunidad de dormir porque si no nos la seguimos gracias gracias gracias